hola hola muy buenos días estimados y apreciados estudiantes de cálculo vectorial un gusto nuevamente en saludarlos he diseñado el siguiente vídeo para dar inicio al estudio de los límites y continuidad de funciones en varias variables y por último que podamos estudiar el concepto de derivadas parciales vamos a ver cómo podemos nosotros derivar parcialmente una función definida en varias variables entonces este vídeo lo voy a realizar en dos partes primero me voy a concentrar en la parte de límites de funciones en varias variables entonces antes de estudiar la parte de límite vamos a devolver un poquito hacia atrás y vamos a ver algunos conceptos que son fundamentales lo cual nos va a ayudar mucho a entender toda la temática de la teoría relacionada con los límites de funciones en varias variables en el segundo vídeo vamos a estudiar lo que es la parte de continuidad de funciones en varias variables y vamos a estudiar el concepto de derivadas parciales entonces esos son los dos vídeos voy a diseñar a continuación en la cual voy a tratar de desmenuzar de detallar toda la teoría con la parte operativa la parte aplicada para que toda esta parte que vamos a estudiar ahora pues la podamos comprender sin ningún problema si entonces vamos a dar inicio y voy a iniciar con el siguiente concepto vamos a estudiar la siguiente definición entonces antes de dar la definición que yo les quiero mostrar es muy importante que nosotros hagamos digamos nos devolvemos un poquito a nuestro curso de cálculo diferencial y vamos a nosotros a generalizar el concepto de funciones en varias variables recordemos que en nuestro curso de cálculo diferencial nosotros ya sabemos que una función no cuál es la anotación simbólica de una función entonces recordemos que en cálculo diferencial nosotros nos enseñaron algo como esto no me voy a dirigir aquí a la pizarra y nos encontramos con cosas como esta no por ejemplo en cálculo diferencial nosotros nosotros sabemos que la forma simbólica de una función es de esta no en esta forma y es igual a f de x donde sabemos que esta x es lo que nosotros llamamos la variable independiente sino esta y que ustedes ven aquí es lo que nosotros conocemos como la variable dependiente y esta f que vemos por aquí es lo que nosotros sabemos vamos a poner aquí f es una función real en una función es una función real si es cualquier función real entonces recordemos que la forma simbólica de una función ella tiene esta estructura no la variable y es la variable dependiente se encuentra escrita en términos de x y en términos de la variable independiente en cálculo diferencial no nos dicen que el dominio de una función es el conjunto de valores que toma la variable independiente el rango el recorrido está asociada con los valores para los cuales los valores que toma la variable dependiente entonces eso es lo que nosotros tenemos presente de cálculo diferencial acá en nuestro curso de cálculo vectorial lo que nosotros queremos buscar en generalizar el concepto de función ese concepto en varias varias variables no se definir una función en varias variables necesitamos un concepto fundamental y es en que consiste el espacio numérico n dimensional es decir quién es r a la n como podemos nosotros definir este conjunto que ustedes ven aquí el espacio en n dimensión o el espacio numérico n dimensional como también nosotros le conocemos como también se le conoce en la literatura entonces miren lo que nos dice esta parte introductoria no en esta sesión lo que estamos buscando es que nosotros podamos generalizar el concepto de función de una variable real cuando yo hago referencia cuando yo hago referencia que lo que vamos a hacer es poder generalizar el concepto de función verdad el concepto de función de cálculo diferencial tiene que es el concepto que usted conoce de digamos la definición de una función pero en una sola variable no algo como esto y es igual a f de entonces lo que yo voy a buscar es que nosotros podamos generalizar este concepto a funciones definidas en varias variables como nosotros podemos generalizar ese concepto que es una función en varias variables bueno eso es lo que yo voy a buscar no vamos a buscar cosas como esta no vamos a ver cómo se define una función en dos variables porque no vamos a ver cómo se define una función en tres variables eso es lo que estoy buscando no para esto el espacio numérico n dimensional o el espacio como también le conocemos el espacio en n dimensiones juega un papel importante para definir estos conceptos o poder definir digamos generalizar el concepto de funciones entonces para eso voy a iniciar la clase de hoy analizando y estudiando la siguiente definición y tiene que ver con el espacio numérico n dimensional que ya nosotros lo tenemos presente porque en algún momento nosotros lo estudiamos en el primer corte cuando en algún momento pues nosotros nombramos o mencionamos lo que es era la 2 lo que es era la 3 lo que es era la 4 era la 5 y el espacio más grande que era era la n no el espacio el espacio numérico n dimensional entonces mira lo que nos dice aquí en esta sesión vamos a generalizar el concepto de función de una variable es decir lo que usted conoce de cálculo diferencial lo vamos a generalizar a funciones definidas en varias variables y haciendo énfasis a funciones de 2 y 3 variables ustedes saben que definir una función en n variables puede resultar un poco engorrosa no en algún momento en algún momento trabajar con funciones o modelar una función en varias variables de pronto en algún momento puede resultar un poco engorroso entonces lo que vamos a hacer es particularizar el espacio numérico n dimensional es decir una función en n variables vamos a particularizarlo en funciones definidas en 2 y en 3 variables si lo que pasa acá en 2 y en 3 variables podemos ir generalizando a funciones en n variables entonces esto nos va a servir mucho cuando estemos estudiando este tipo de conceptos y eso es lo que le vamos a apuntar hoy vamos a estudiar límites vamos a estudiar continuidad y vamos a estudiar derivadas parciales entonces es muy importante que nosotros podamos identificar y reconocer que es una función en varias variables que es una función en dos variables y que es una función en tres variables que son los dos casos donde nosotros vamos a estar particularizando sí entonces voy a borrar aquí y nos vamos a encontrar con esta primera definición miren esta definición espacio numérico n dimensional ya nosotros en algún momento en el primer corte estudiábamos en algún momento ya vimos cómo es el comportamiento de este espacio r a la n es un conjunto de puntos simplemente es un conjunto de puntos entonces miren cómo vamos a definir este espacio el espacio numérico n dimensional más conocido como rn ese espacio lo vamos a definir como el conjunto de todas las eneadas ordenadas del número real lo vamos a llamar el espacio numérico n dimensional o el espacio numérico de n dimensión y lo vamos a denotar de esta manera lo vamos a denotar de esta manera entonces miren lo que significa esto cada eneadada ordenada se llama un va a representar un punto del espacio numérico n dimensional es decir cada uno de estos que ustedes ven aquí digamos por decirlo así de estas componentes que ustedes ven ahí van a representar puntos para ese espacio entonces me voy a la pizarra en algún momento recordemos nosotros en algún momento nosotros definimos quién es el relador recordemos que el relador para nosotros se define de esta manera entonces el relador son todas las parejas ordenadas de la forma x,y tal que x es real y y es real esto es lo que nosotros conocemos en pocas palabras lo que usted conoce como el plano cartesiano esto que está aquí es lo que nosotros conocemos como el plano cartesiano eso es lo que nosotros conocemos como el plano cartesiano entonces si usted se da cuenta cuando yo hago referencia del plano cartesiano yo me refiero a algo como esto por ejemplo aquí tengo el origen el punto de intersección del saldo recta ahí tenemos el origen acá tenemos el eje de las x positivo por acá tenemos el eje de las y positivo por acá tenemos el eje de las x negativo por acá tenemos el eje de las y negativo entonces si usted se da cuenta sobre el eje de las x es decir la recta horizontal usted ve que las cantidades que se van proyectando a la izquierda del 0 ellas van hacia dónde hacia menos infinito y las cantidades que están ubicadas a la derecha del 0 ellas se van proyectando hacia dónde ellas se proyectan hacia más infinito entonces si usted se da cuenta la recta horizontal o el eje de las x es la recta numérica que va de menos infinito hacia más infinito y esto es lo que nosotros conocemos como los reales además ahora nos concentramos en la recta en la recta numérica vertical si usted se da cuenta eh arriba del 0 se va son cantidades positivas que se van proyectando hacia dónde hacia más infinito las cantidades que están en la misma recta pero hacia abajo si van proyectando ellas son cantidades negativas y se van proyectando hacia dónde hacia menos infinito entonces sobre la recta y verdad sobre el eje de la y también me va a también me va a representar una recta numérica es decir que va a ser igual al conjunto que va de menos infinito hacia más infinito y esto que está aquí es lo que usted también conoce como lo real entonces miren que cuando te hace el producto de x por y verdad cuando te hace el producto de esas dos rectas esto que está aquí me va a dar r por r y esto que está aquí es lo que usted conoce como r cuadrado y ese r cuadrado es lo que usted conoce como el plano cartesiano ya usted sabe cómo se define r a la 2 r a la 2 se define como todas las parejas de la forma x y como y son parejas ordenadas de números reales donde la primera componente es real la segunda componente es real entonces r a la 2 es el espacio numérico es lo que usted conoce como el espacio numérico bidimensional o en dos dimensiones no uno también lo puede escribir así en dos dimensiones si entonces cuando o también se le conoce como el plano cartesiano como ustedes usualmente lo conocen desde cálculo diferencial el r a la 2 es el espacio numérico bidimensional o lo que conocemos como el espacio numérico en dos dimensiones si eso es lo que ya nosotros sabemos en algún momento habíamos hecho estos comentarios en el primer corte cuando nosotros nos vamos a r a la 3 pero quien es r a la 3 bueno muchacho r a la 3 nosotros lo vamos a definir como todas las ternas ordenadas de números reales x y z tal que x es real y es real vamos a escribirlo bien y es real y z es real este espacio que usted ve aquí es lo que usted conoce como el espacio tridimensional si no nosotros lo conocemos como el espacio tridimensional el espacio tridimensional o también conocido como 3D si este es lo que nosotros usualmente le llamamos el espacio en tres dimensiones o el espacio tridimensional r a la 3 también es un espacio numérico si es un espacio numérico que está formado por ternas ordenadas de números reales porque miren que tanto en x como en y y en z son números reales entonces usted se va a esto ¿no? el espacio tridimensional es algo como esto por acá tengo estas tres rectas ¿no? entonces mire lo que va a pasar aquí por acá tengo por acá tengo y por acá tenemos a z y por acá tenemos a x entonces si usted se da cuenta está pasando esto ¿no? miren que cuando sobre el eje de las x ella se va proyectando miren que esto que está aquí se proyecta hacia donde? se proyecta la parte negativa de x sería esto y sobre el eje de la y también se va proyectando toda esta parte de aquí la parte negativa sería esto sobre el eje de la z ella también se va proyectando hacia abajo la parte negativa y tenemos el espacio r a la 3 ¿sí? tenemos lo que nosotros conocemos como el espacio numérico r3 ¿no? el espacio numérico tridimensional ¿sí? el espacio numérico en tres dimensiones ¿sí? donde cada una de las de las de de esas ternas ordenadas miren que son ternas ordenadas en números reales tanto en x son reales la recta numérica ¿verdad? la recta numérica con respecto al eje x es real con respecto al eje y es real con respecto al eje z también es real por acá tengo el origen ¿no? la interrupción de esas tres ahí tenemos porque nosotros conocemos como el origen ahora si nosotros nos damos cuenta damos cuenta de algo r a la 3 está formado por ternas ordenadas en números reales y r a la 2 que fue lo que nosotros acabamos de mencionar ¿verdad? que es el plano cartesiano o el espacio numérico bidimensional está formado por parejas ordenadas de números reales miren que está formado por parejas de la forma x, y es decir parejas ordenadas y cuando yo lo tengo así estamos diciendo que son ternas ordenadas de números reales ¿si? entonces aquí tenemos el espacio más grande ¿no? el espacio r n r n sabemos que está formado por todos lados x sub 1 x sub 2 x sub 3 x sub 4 hasta x sub n donde cada uno de esos puntos que están ahí pertenecen a los reales ¿y esto es válido para qué? esto es válido para todo y para todo y que toma valores de 1, 2, 3 hasta n esto es lo que nosotros conocemos como el espacio numérico en n dimensiones ¿no? el espacio numérico n dimensional el espacio numérico n dimensional lo podemos ver como un conjunto de puntos donde cada una de estas componentes al final de cuentas van a representar puntos para ese espacio es lo que nosotros conocemos como el espacio numérico n dimensional teniendo en cuenta como podemos definir r a la 2 que ya sabemos que es una pareja ordenada de números reales y teniendo en cuenta como podemos definir r a la 3 que es una terna ordenada de números reales entonces nosotros podemos también hablar de r a la n que sabemos que es un conjunto de puntos ¿si? de la forma x1, x2, x3 pólveres hasta x sub n como ustedes pueden visualizar aquí ¿si? donde cada una de estas componentes queων están aquí eh... es lo que nosotros representamos o.. o podemos decir que son puntos para el espacio n dimensional teniendo en cuenta estos dos conjuntos r a la 2, r a la 3 y el espacio grande, r a la n nosotros podemos ya mencionar ¿cómo podemos nosotros definir una función en n variable? Entonces, miren esta definición Función de n variables Entonces miren lo que nos dice Este concepto Sea de, de es un conjunto cualquiera Va a ser Sea de un subconjunto de rn Al decir que de un subconjunto de rn Estoy diciendo que de Al final de cuentas Va a ser Digamos, puede ser cualquier Puede ser Es un vector en n componentes Sea de un subconjunto de rn Bueno, cuando yo digo que de un subconjunto de rn Estoy diciendo que de Es un vector de n componentes Entonces miren como vamos a definir Una función de n variables Una función de n variables Es una función, verdad Donde el espacio de salida Es de, y el espacio de llegada Son los reales, pero ya ustedes saben Que el espacio de salida, que es de Es un subconjunto de rn Es decir, que de Al final de cuentas, el espacio de salida Es un vector que tiene n componentes Y ese vector de n componentes Se le va a asignar un número real Al espacio de llegada Entonces si usted se da cuenta Miren lo que nos están diciendo Me voy a dirigir acá a la pizana Nosotros tenemos esta definición Función Voy a poner aquí Función De n variables Función De n variables Entonces una función De n variables Es algo como esto Es una función Donde el espacio de salida O el dominio Es un subconjunto de rn Y el espacio de llegada Son los reales Entonces que me está diciendo Que el espacio de salida Es un vector de n componente Y ese vector de n componente Se le va a asignar un número real Al espacio de llegada Esto es lo que usted conoce Como una función De n variables Ahora Si yo quiero particularizar Y no hablar de un vector De n componente Sino que quiero hablar De funciones definidas En dos variables Entonces va a pasar esto Que una función De dos variables Va a ser esto ¿Qué pasa cuando n vale 2? ¿Qué pasa cuando tengo Dos componentes? Cuando tengo dos componentes Me voy a encontrar Con una función Donde el dominio ¿Verdad? O el espacio de salida Es un subconjunto de r2 Y el espacio de llegada Son los reales Entonces ya nosotros Sabemos quién es el r2 ¿No? ¿Cómo son los puntos En el r2? Bueno, los puntos En el r2 son Parejas ordenadas Que usted puede escribir De la forma X, Y De la forma X, Y Tal que Ese conjunto Esa pareja ordenada Cuando usted lo asocia A la función F Le va a dar Como resultado Esto que está aquí Le va a dar Como resultado Un número real Y esto que está aquí Va a ser un número real Ese punto Que me da a mí Va a vivir aquí Va a vivir ahí En lo real ¿Sí? Entonces me puede dar Un valor positivo Como me puede dar Un valor negativo Eso es lo que usted conoce Como una función De dos variables Una función de dos variables La vamos a denotar De esa manera Z es igual a F de X Entonces tengamos presente Miren que estoy partiendo De la definición De N variables Y con el solo hecho De tener la definición De N variables Yo puedo hablar De funciones En dos variables Y una función De dos variables Es una función Que yo puedo reescribir De esta forma F de X Y Y la vamos a simbolizar De esa manera Z es igual a F de X Ahora Si yo quiero hablar De una función De tres variables Entonces voy a poner aquí Si yo quiero hablar De una función De tres variables Entonces La función Me voy a encontrar Con una función Donde el dominio O el espacio de salida Va a ser Un conjunto de R3 Y el espacio de llegada Va a ser lo real Es decir Que el espacio de salida Va a ser un vector De tres componentes Y ese vector De tres componentes Se le va a asignar Un número real En el espacio de llegada W W es igual a F de X y Z Entonces Es muy importante Que tengamos presente La anotación de funciones Para R2 Para dos variables Y la anotación De funciones Para tres variables ¿Sí? Entonces así Vamos a denotar nosotros Las funciones En dos Y en tres variables Si usted se va A cálculo diferencial La forma simbólica De una función En cálculo Va por aquí En cálculo diferencial Nosotros sabemos esto ¿No? Que la forma simbólica De una función Ella tiene la siguiente estructura Y igual F de X Acá para funciones En dos variables ¿Verdad? Nosotros vamos a simbolizar La anotación Para dos variables ¿No? Vamos a La vamos a simbolizar De esta manera F de X Y para tres variables La voy a simbolizar De esta manera F de X Y Z ¿Sí? Entonces estas son funciones La La que tengo arriba En Z Son funciones Vamos a ver aquí Son Es una función De dos variables Es una función De dos variables La que tengo aquí abajo Es una función De tres variables Es una función De tres variables Y la que yo coloqué Aquí arriba De cálculo diferencial Esto que está aquí Es una función real ¿No? Es una función De una variable Que es la que usted Trabajó En su curso de cálculo Y igual F de X Es decir La variable dependiente Escrita en términos De las variables Independientes Entonces miren Que aquí En cálculo diferencial Esto que está aquí Sería la variable Independiente Y Y Es lo que actúa Como la variable Independiente Acá hay una función De dos variables Ahora Esta X Y esta Y Van a representar Las variables Independientes Y esta Z Que yo coloco aquí Va a representar La variable dependiente F Es cualquier función Una función De dos variables Para la función De tres variables Ahora Esta X Y Z Van a representar Las variables Independientes Y este W Y este W Que es por aquí Va a representar La variable dependiente Entonces miren Que es muy importante Que nosotros ya Nos vayamos familiarizando Con este tipo de notación ¿Sí? Que es una función De dos variables Y que es una función De tres variables Pero sin perder De vista Que la definición Formal De la definición General De funciones De n variables Es esta que vemos aquí ¿No? Una función De n variables Básicamente va a ser En una función Tal que el espacio De salida Va a ser un vector De n componentes Y ese vector De n componentes Se le va a asignar Un número real Al espacio de llegada ¿Sí? Recordemos que En cálculo Diferencial Nosotros tenemos esto ¿No? Una función Que va de A en B Donde esto Que está aquí Nosotros le llamamos El espacio de salida ¿No? O el dominio De la función Y esto que está acá Le llamamos El espacio de llegada ¿No? O el recorrido O el rango De la función Lo que nosotros Conocemos Como Funciones Reales Cuando yo coloco esto ¿No? Lo voy a hacer acá Cuando yo tengo Una función Donde El dominio Es un subconjunto De los reales Y el espacio de llegada Es un subconjunto De los reales También Entonces uno dice Que F Es una función real F Es una función Real De variable real De variable real Esto lo sabemos Por cálculo diferencial ¿No? De variable real Entonces es muy importante Que esto que En algún momento Nosotros mencionamos En cálculo diferencial ¿Quién es? El espacio de salida Ustedes deben saber Que este es el espacio De salida Y esto que está aquí Es lo que conocemos Como el espacio De llegada ¿Sí? El espacio De llegada Ahora Lo mismo va a pasar Miren Lo mismo va a pasar Miren Lo mismo va a pasar Lo que nosotros Hacíamos en cálculo En cálculo diferencial ¿No? Yo puedo evaluar puntos En una función De dos variables Así como nosotros Evaluamos puntos En cálculo diferencial Entonces en cálculo diferencial Usted hacía cosas como esta Por ejemplo En cálculo diferencial Nosotros hacíamos esto Supongamos que yo Tengo esta función 2x al cuadrado Más 5x Más 5x Más Más 7 Entonces A usted se le preguntaba ¿Cuánto vale? Si x toma el valor De un medio ¿Cuánto vale la función? ¿Qué hacíamos nosotros? Bueno Lo que nosotros hacíamos En cálculo diferencial Era Evaluamos la función En ese punto Donde iba x Yo colocaba El valor de un medio Entonces nosotros Hacíamos esto F De un medio Donde El tuviera la x Yo le iba a colocar Un medio Entonces aquí tengo Dos por x a la dos Sabemos que dos Por x a la dos Es lo mismo Que tiene dos Como aquí tengo x al cuadrado Sería Un medio Al cuadrado Más 5x Pero sabemos que x Vale un medio Entonces sería 5 por un medio Más Más 7 Eso quiere decir Que f De un medio Es igual ¿Es igual a qué? Bueno Si usted se da cuenta Aquí tenemos Dos veces Un medio al cuadrado Pero un medio al cuadrado Es lo mismo Que tener un cuarto ¿No? Un medio al cuadrado Es lo mismo Que tener un cuarto Más 5 por un medio Es lo mismo Que tener 5 medios Más Más 7 Si usted se da cuenta 2 por un cuarto Sería lo mismo Que tener dos cuartos Dos cuartos Más 5 medios Más Más 7 Si usted simplifica El primer término La mitad de 2 Es 1 La mitad de 4 Es 2 Entonces usted va a operar aquí Un medio Más 5 medios Más 7 Si usted suma Los dos primeros términos Tenemos una suma De fracciones homogéneas 1 medio Más 5 medios Es lo mismo De ser 6 medios Pero 6 medios Es igual a 3 3 más 7 Es igual a 10 Entonces Esto que está aquí Me va a dar 10 Pero este 10 Que usted ve aquí Al final de cuentas ¿Quién va a ser? Es el valor de la función Entonces Usted sabe que En cálculo diferencial La notación simbólica De una función Es de esta forma ¿No? 10 igual a F de X Pero como usted estaba buscando ¿Cuál era el valor de X? ¿Cuánto vale la función? Cuando X vale 1 medio Entonces usted Estaba averiguando ¿Quién era F de 1 medio? Y usted obtuvo Que F de 1 medio Es igual a 10 Es decir Que ese 10 Al final de cuentas Es el valor de Y O sea que Si X vale 1 medio Entonces usted decía Que Y Es igual A 10 Si X vale 1 medio Si la variable independiente Vale 1 medio Entonces La variable independiente O el valor de la función Es igual a 10 Entonces Usted hacía esto En cálculo diferencial Pero usted lo hacía En una sola variable Acá en cálculo vectorial Yo también puedo evaluar puntos En una función ¿Verdad? Definida en 2 Y en 3 variables Sin ningún problema Y eso es lo que voy a mencionar ahora ¿No? Pero si me da de vista Que Una función de 2 variables Es esto ¿No? Lo que acabamos de mencionar ahorita Una función de 2 variables El dominio va a ser Un subconjunto de R2 Y el espacio de llegada Va a ser lo real No perdamos de vista Que esto que está aquí De un subconjunto de R2 Es un vector de 2 componentes Es decir Es una pareja De la forma X,Y ¿Verdad? Tal que La función Evaluada En ese punto En esa pareja Me va a dar como resultado Z va a ser igual a F de X,Y Esto es lo que Y esto lo podemos hacer ¿Por medio de qué? Por medio de F Cuando yo evalúo F En la pareja Me va a dar como resultado Entonces Voy a tomar Tiendo en cuenta esto Si usted hace el análisis Está pasando esto ¿No? Miren que está pasando esto Por acá tengo el plano cartesiano Por acá tengo Un punto Digamos Un punto en X Y por acá tengo Un punto en Y Entonces El punto de intersección El punto de intersección De esto que está aquí Sería este punto ¿No? El punto X,Y Punto X,Y Bueno ese punto Parte del Del espacio de salida ¿No? Del dominio de la función Parte de aquí Y me va a señalar Un número real Es decir Que esto que está aquí Me va a dar como resultado Algo como esto Recordemos que este Aquí tengo el cero Y esto es lo que usted conoce Como la recta numérica Entonces Lo que me está diciendo Una función de dos variables En que el parte Del plano cartesiano Y me va a dar como resultado Un punto Que iba aquí Un punto Que está ubicado A la izquierda del cero Como también me puede dar Un punto Ubicado a la derecha del cero Es decir Me va a dar un número real Ya sea a la izquierda O sea a la derecha Del cero Eso es lo que me está diciendo La función En dos variables Como una pareja Del plano cartesiano Y esa pareja Ese punto Del plano Me va a mandar Me va a dar como resultado Un número real Porque miren que El espacio de llegada Es un número real Ya sea positivo Cuando yo digo Los reales Ustedes deben saber Que los reales Sería la recta numérica Me puede dar Un valor positivo Como me puede dar Un valor negativo Me puede dar Un valor positivo Como me puede dar Un valor negativo Recordemos que aquí En los reales Entran Los números naturales Entran Los números enteros Entran Los números racionales Y entran Los números irracionales Entonces es muy importante Que eso lo tengamos ahí Lo tengamos ahí Fresquecito Porque Cuando yo evalúo El punto x y y En la función De dos variables Me puede dar Un punto aquí Ubicado a la izquierda Al cero O me puede dar Un punto acá Ubicado a la derecha Al cero Entonces Tened en cuenta Esto que acabo De mencionar Nosotros podemos Ilustrar un poco Esta parte Haciendo esto Por ejemplo Miren Me dan una función De dos variables Me dan una función De la forma X y Entonces miren Me voy a dirigir A la pizarra Yo tengo Esta Vamos a poner aquí El ejercicio número uno Entonces yo tengo Una función Definida De la forma X y Y Y esa función Está definida De dos X Más Y Entonces uno pregunta ¿Cuánto vale la función Cuando x toma el valor De uno Y y toma el valor De tres? ¿Sí? ¿Cuánto vale la función Cuando x toma el valor De uno Y y toma el valor De dos? Vamos a poner aquí Y y vale cinco Entonces ¿Qué hay que hacer? Bueno miren Si usted se da cuenta La primera Esta es la primera Componente Hace referencia A x Y esta segunda Componente Es lo que usted Conoce como y Entonces cuando Usted Reemplaza Si la función Está definida Miren que esa es una función De dos variables Miren que es una función Que va a ser un subconjunto De R2 ¿Por qué? Porque tengo Tengo Una función De dos variables Y esa función De dos variables Me va a dar como resultado Cuando yo le afirmo El valor de x Y el valor de y Me va a dar como resultado Un número real Y ya se van a dar cuenta ¿Qué pasa? Cuando x vale uno Y y vale cinco Entonces usted hace esto Dos por x Pero como x vale uno Usted tiene aquí Dos por uno Más y Pero ¿Cuánto vale y? Y vale cinco Entonces usted tiene aquí Dos por uno más cinco Y esto al final de cuentas ¿Quién es? Dos por uno Es dos Más cinco Entonces dos más cinco Igual a siete Y este siete ¿Quién es? Bueno el de siete Es el valor de z ¿No? Porque recordemos Si usted se va A la hoja anterior Habíamos dicho Que una función De dos variables Nosotros lo vamos a definir De esta forma ¿No? Z es igual A f de x Y ¿No? Z es igual A f de x Y Entonces Como x vale uno Y vale cinco Entonces ese siete Sería el valor de z ¿No? Porque ya nosotros Sabíamos Porque ahorita Habíamos hecho La salvedad Como es una función De dos variables Incluso yo lo puedo Poner aquí ¿No? Teniendo en cuenta Que z Es igual A f De x Y Pero en mi caso F de x Y de y Es igual A f De uno Coma cinco Pero cuando yo Evaluo la función En esos dos puntos Me voy a dar Como resultado Siete Y ese siete Al final de cuentas Es el valor de z Y miren que ese siete Es un número real ¿Eso qué quiere decir? Que ella Asigna una pareja Aquí de la forma De x y Pero esa pareja Es el uno coma cinco Y cuando yo Le evalúe la función En uno coma cinco Me va a dar Como resultado Que siete Es decir Que z Es igual a siete ¿No? Z es igual a siete Porque recordemos Lo que hemos mencionado Ahorita ¿No? Que si yo tengo Una función De dos variables Es decir Una función Que va de R2 A los reales Recordemos que ella Asigna una pareja De la forma De x y En el espacio De salida O en el dominio De la función Y en el espacio De llegada Nosotros vamos a obtener Esto ¿No? F de x y Y Recordemos que esto Que está aquí Es igual a z En una función De dos variables Entonces ese siete Es un número real Cae en el espacio En el espacio De llegada Lo que habíamos mencionado Ahorita ¿Sí? Entonces miren que Nosotros también Podemos evaluar puntos En el plano cartesiano Sin ningún problema ¿Sí? Bueno nosotros podemos Evaluar puntos En este caso Podemos evaluar puntos Para funciones Definidas En dos variables Así como nosotros Evaluamos puntos En una sola variable Cuando estamos Estudiendo funciones Definidas En una sola variable Ahí en cálculo diferencial ¿Sí? Ahora Miren Si yo evalúo El valor de x Y el valor de y También vamos a obtener Un número real Miren que Si usted se da cuenta Esta función f También Esa función f Es una función Que parte De un De un vector De r2 Un vector De dos componentes Un vector De dos componentes Y me va a dar Como resultado Un número real Miren que Le vamos a asignar La componente x La componente y En este caso Sería el punto 3,2 La pareja 3,2 Y cuando yo lo evalúo En f De 3,2 Me va a dar Como resultado Que el valor de z Y en este caso ¿Quién es f de 3,2? Miren que f de 3,2 Si usted lo evalúa Sería la raíz cuadrada De 6 Sobre 2 Y esto que está aquí ¿Dónde cae? En lo real Eso es un punto Es un punto que hace parte De la recta numérica ¿No? Entonces miren que Cuando usted reemplaza El valor de x Y miren que aquí tengo Yo tengo esto ¿No? F de x,y Es igual Vamos a llevar el ejercicio Acá a la pizarra Para que podamos Argumentar bien Yo tengo esta función F de x,y Es igual A la raíz cuadrada De x Bueno, es la raíz cuadrada De x Y más 1 Y esto que está aquí Divide a X menos 1 Por acá tengo X menos 1 Entonces a nosotros Se nos pregunta ¿Cuánto vale la función Cuando x vale 3 Y y vale 2? ¿Cuánto vale la función? Entonces lo que tenemos que hacer es Donde vaya x Colocar la componente de x Donde vaya y Colocar la componente de y Entonces si usted se da cuenta Esto que está aquí Sería algo como esto ¿No? Raíz cuadrada de x Y más y Pero en mi caso va a ser X vale 3 Y que vale 2 Más 1 Y esto que está aquí Divide a X menos 1 Pero la componente de x Es 3 Entonces aquí me sale 3 menos 1 Al final de cuentas 3 más 2 5 más 1 6 Eso me va a quedar Raíz cuadrada de 6 Sobre 3 menos 1 Igual a 2 O sea que el valor De la función En 3,2 Va a ser igual A raíz cuadrada de 6 Sobre 2 Que al final de cuentas También es el valor de z ¿No? Es el valor de la función Definida en 2 Y eso es lo que aparece aquí Raíz cuadrada de 6 Sobre 2 Entonces Así como yo puedo Evaluar puntos Viene una gran pregunta Y esa pregunta Sería algo como esto ¿No? ¿Será que yo puedo hacer esto? Si yo tengo una función Bueno ya sabemos Como puedo evaluar puntos Ahora ¿Qué pasa? ¿Será que yo puedo hacer esto? ¿Será que yo puedo investigar Quien es 2x más 1 Coma Digamos 3x menos 2 ¿Será que yo puedo hacer esto? Bueno Nosotros también Así como yo evalúo puntos Nosotros también podemos evaluar Variables ¿Sí? Lo puedo evaluar Así como nosotros evaluamos puntos También podemos evaluar Variables ¿Y eso cómo lo podemos hacer? Bueno miren Cómo lo podríamos hacer nosotros Sin ningún problema Mira Miren que aquí tengo 12 ejercicios Pero me voy a concentrar En la última En la última parte Del segundo ejercicio Es decir En esta ¿Sí? Me dan 2 Me dan variables Miren que las componentes Ahora son X más 2 Y tengo 4X más 4 Entonces voy a llevar El ejercicio acá a la pizarra Y voy a poner acá Ehercicio número 3 Entonces a mí me dan Esta función ¿No? E De XY Es igual A la raíz cuadrada ¿De qué? De X cuadrado menos Y Raíz cuadrada De X cuadrado Vamos a dividirlo bien Raíz cuadrada De X cuadrado menos Y Entonces se nos preguntan ¿Cuánto ¿Cuánto es esto? E de X más 2 Coma 4X más 4 Entonces por acá tengo 4X Más 4 Esto que está aquí ¿Cuánto vale muchachos? Bueno Vamos a hacer la A Vamos a sustituir ¿No? Donde vaya a X Vamos a colocar Lo que nos están diciendo ¿Cuánto es la componente de X? Donde Aparezca Y Vamos a colocar La componente de Y Entonces si usted se da cuenta Aquí Nosotros podemos decir Lo siguiente ¿No? Si usted se da cuenta Miren lo que está pasando aquí Esto que está aquí Hasta aquí Hasta la coma Hace parte de la componente de X Y esta parte Que ustedes ven acá Hace parte de la componente de Y Eso que quiere decir Que cuando yo reemplazo a este Miren Esto que está aquí Va a ser igual a que Bueno miren Esto que está aquí Cuando yo hago esto Vamos a calcular Quien es G de X más 2 Coma 4X más 4 Esto que está aquí Al final de cuentas Va a ser La raíz cuadrada de X De X cuadrado Miren Siga la secuencia X cuadrado Pero quien es X cuadrado La componente de X Sería aquí X más 2 Entonces yo coloco aquí Si no hay ningún problema Yo puedo poner X más 2 al cuadrado Porque miren Si usted se da cuenta En la función G de X de Y Yo tengo la raíz cuadrada De X cuadrado Menos 10 Pero miren Aquí tengo El primer término Es X cuadrado Yo tengo Tengo que colocar Lo que vale La componente de X Y miren lo que vale La componente de X La componente de X Es X más 2 Yo sé que me va a quedar X más 2 al cuadrado Menos Y Pero quien es Y Y sería Lo que aparece En la componente Y Miren que lo que aparece En la componente Y Sería 4X más 4 Entonces aquí me va a quedar 4X más 4 Entonces cuando yo desarmo esto Miren lo que nos va a pasar aquí Esto que está aquí Es lo mismo que tenía ¿Cuánto me da esto? Bueno, si usted se da cuenta En el primer término Yo tengo un producto notable Y cómo podemos resolver nosotros Ese producto notable Bueno, para resolver Ese producto notable Nosotros podemos hacer acá la cuenta Si usted se da cuenta Lo voy a hacer aquí A la esto Lo voy a hacer de un color rojo Esto que está aquí Aquí es igual Recordemos que un producto notable Cuadrado del primer término Más dos veces El primer término Que es la X Por el segundo término Que es 2 Más el cuadrado De mi segundo término Pero mi segundo término Es 2 Esto es lo que conocemos Como un producto notable Eso quiere decir que X más 2 al cuadrado Al final de cuentas Va a ser X cuadrado Más 2 por X por 2 Es lo mismo que tiene El cuadro X Más 2 a la 2 Es igual a 4 Entonces si usted se da cuenta Yo tengo esto ¿No? El primer término Cuando yo desarrollo El primer término Esto que está aquí A mí me da X cuadrado Más 4X Más 4 Si usted se da cuenta Bueno aquí Como tengo Menos 10 Yo voy a proteger esto Por medio de un paréntesis ¿No? Porque recordemos que Cuando nosotros tenemos Cantidades negativas Y esa cantidad De negativas Tengo términos Que vienen Presididas De cantidad negativa Lo más Lo más recomendable Es que nosotros Podamos proteger Esas cantidades Por medio de un paréntesis Si no eso Nos va a cambiar ¿No? Si yo no coloco El paréntesis Entonces miren La diferencia Una cosa es que yo Lo tenga así Y otra cosa Es que yo lo tenga así Entonces el de arriba Me va a quedar Menos 4X Menos 4 Y esto que está aquí Es diferente ¿No? Entonces eso es muy importante Que lo tengamos presente Voy a borrar esto Y cuando nosotros Siguimos operando Miren Vamos a eliminar Ese paréntesis Paréntesis Presidido del signo menos Todo lo que está Dentro del paréntesis Cambia de signo Si usted se daba cuenta El 4X Es positivo dentro Con el menos que está afuera Cuando aplicamos La ley de los signos Me queda Menos 4X 4 positivo dentro del paréntesis Con el menos que está afuera Con el menos que está afuera Yo puedo aplicar a ley de los signos Menos por nada Daría menos Entonces aquí me quedaría Menos 4 Al final de cuentas Esto que está aquí Se traduce en Entonces miren Lo que va a pasar aquí Tengo términos semejantes 4X Con el menos 4X Se cancela 4 positivo Con el menos 4 Se cancela Al final de cuentas Esto que está aquí Me va a dar X cuadrado Y la raíz cuadrada De X cuadrado ¿Qué? La raíz cuadrada De X cuadrado Es igual a X Entonces ¿Qué hemos sostenido? Hemos sostenido esto Que cuando yo evalúo Esos dos puntos Esas variables En esa función Esto me va a dar Como resultado X Entonces miren Que yo también Así como puedo Evaluar puntos Nosotros también Podemos evaluar Variables En una función De 2 O de 3 variables Y eso es muy importante Que lo tengamos presente Ahora En cálculo diferencial Nosotros Cuando estamos Estirando funciones Y que evaluamos puntos Uno de los conceptos Que uno Da en esa semana Es En que consiste El dominio De una función Es decir Algo como esto Por ejemplo Yo tengo Que Y Igual a F Ya nosotros Hemos dicho Muchas veces Que esto que está aquí Representa La variable independiente Y esto que está aquí Representa La variable dependiente Y esta F Que vemos por aquí Es cualquier función ¿No? De cualquier función Real Entonces El dominio ¿Qué es el dominio De una función? Excelente pregunta ¿No? En cálculo diferencial ¿Qué sabemos nosotros De dominio? Bueno Sabemos que El dominio De una función Es el conjunto De valores Que toma La variable independiente ¿Sí o no? Eso es lo que sabemos nosotros El dominio De una función Es el conjunto De valores Que toma La variable independiente Miren que Es el conjunto De valores Que toma X Entonces Los valores Que toma X Están relacionados Prácticamente Con el dominio Con el dominio De la función Procedemos por cálculo Ahora Si yo tengo Una función De este tipo En una función De dos variables Supongamos Que tengo Una función De esta forma Z es igual A F De X Coma Y Entonces ¿Qué será Para nosotros El dominio De una función? Bueno Recordemos que Acá en Cálculo vectorial Nosotros vamos A definir El dominio De una función Como el conjunto De valores Que toma La variable Independiente Pero ustedes saben Que en Cálculo vectorial De acuerdo Lo hemos conversado Ahorita Para funciones De dos variables Esa X Y esa Y Van a representar Lo que nosotros Conocemos Como Las variables Independientes ¿Sí? Y esta Z Representa Las variables Dependientes Y esta F Que ustedes ven aquí Es una función Una función De dos variables Una función De dos variables Ahora El dominio ¿Qué será El dominio De una función De dos variables? ¿Qué sería El dominio El dominio De F? Bueno muchachos El dominio De F Si en cálculo Nos dicen Que el dominio De una función Es el conjunto De valores Que toma La variable Independiente Es decir El conjunto De valores Que toma X Entonces Acá Para funciones De dos variables El dominio De una función Es el conjunto De valores Que toma X Y que toma Y Es decir El conjunto De valores Que toma La variable Independiente Pero para funciones De dos variables Las variables Independientes Van a ser Dos Va a ser X Y va a ser Y Entonces El dominio De una función Es el conjunto De valores Que toma X Y que toma Y Entonces El dominio Está relacionado Con los valores Con los valores De X Con los valores Que puede tomar X Que puede tomar X Entonces Esa es la definición Con la cual Yo le voy a mostrar Aquí Primero Voy a Volver a esta parte De acá Y teniendo en cuenta El comentario Que acabamos de realizar Miren Esta definición El dominio De una función De dos variables Bueno Mira El dominio De una función F Una función De dos variables Es el conjunto De valores Posibles Es el conjunto De los posibles Valores Que puede tomar X Y que puede tomar Y Teniendo en cuenta Que la notación Simbólica De una función De dos variables Es algún momento Donde X y Y Hace referencia A las variables Independientes Y Z Es lo que nosotros Conocemos Como las variables Dependientes Entonces El conjunto De valores El dominio De una función De dos variables En pocas palabras Va a ser el conjunto De valores Que puede tomar X Y que puede tomar Y Entonces En cálculo Diferencial Cuando tenemos Una sola variable Es el conjunto De valores Que solamente Puede tomar X Pero En funciones De dos variables Aquí en Nuestro curso De cálculo Vectorial El dominio De una función Es el conjunto De valores Que puede tomar X Y que puede tomar Y Entonces Nos encontramos Con los siguientes De ejercicio Y aquí Solo un metro Dominio De funciones En varias variables Si ustedes Se dan cuenta Ahí tengo Dos dominios Tengo dominios Tengo Tres funciones Tres funciones Dos funciones En dos variables Una función En tres variables Y se nos piden Que calculemos Cual es el dominio Para ese tipo De expresiones Que ustedes ven ahí Para ese tipo De funciones Que Estamos Bien Que estamos Visualizando Ahí en la En la pizarra Ahí en la presentación Entonces Es muy importante Que nosotros Estemos familiarizados Con esa estructura De funciones Recordemos Que ese tipo De funciones Nosotros lo estudiamos En cálculo Diferencial Entonces viene Una gran pregunta Para la primera función ¿Qué tipo De función Es ella? Entonces recordemos Que en cálculo Diferencial A nosotros En algún momento Nosotros estudiamos Lo que conocemos Como dominio De funciones No es usted Estudio ya Funciones Cuadráticas Usted estudió Dominio De funciones Cuadráticas Dominio De funciones Lineales Usted estudió Dominio De funciones Racionales Usted estudió Dominio Irracionales Dominio Dominio De funciones Logarítmicas De funciones Exponenciales De funciones trigonométricas. Entonces, ¿qué tipo de expresión es esta función? Bueno, si usted recuerda, en cálculo diferencial nosotros hacíamos cosas como esta. Por ejemplo, usted en cálculo diferencial, usted hacía algo como esto. A usted se le daba una expresión de esta forma. F de t es igual a 1 sobre t más 4. Bueno, f de t es igual a 1 sobre t más 4. Entonces, uno decía, bueno, esta expresión que usted ve ahí, una función, voy a poner aquí, f es una función racional. Recordemos que las funciones racionales son aquellas que yo puedo reescribir como el cociente entre dos polinomios. Ustedes se dan cuenta, el numerador tiene un 1. 1 es la función constante y t más 4 es una función lineal. Entonces, tanto la función constante que aparece en el numerador como la función lineal que aparece en el denominador son funciones polinómicas. Está escrita como el cociente entre dos polinomios. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es el dominio de una función racional? Entonces, en cálculo diferencial, usted hacía esto, ¿no? Para usted poder determinar cuál sería el dominio de f. ¿Cuál sería el dominio de f? Entonces, en cálculo usted hacía esto, ¿no? Para usted poder identificar cuál era el dominio de una función racional, usted lo que hacía era tomar el denominador y lo analizaba. ¿Y cómo se analizaba? Usted tomaba el denominador y lo hacía diferente de cero. Porque recordemos que el dominio de una función racional son todos los reales, excepto donde el denominador salga cero. Porque recordemos que la división por cero no está definida. Entonces, para nosotros poder identificar cuál es el dominio de una función racional, es muy importante que nosotros tomemos lo que haga parte del denominador sin importar cómo esté el numerador. Yo simplemente me concentro en el denominador. Lo hago diferente de cero y resuelvo esto como si tuviésemos una ecuación. Entonces, cuando usted hace esto, usted hace, usted haría, usted en ese momento, cuando estaba estudiando cálculo diferencial, usted hacía cosas como esta, ¿no? Que t es diferente a menos cuatro. ¿Sí, no? Entonces, el dominio de f, ¿quién va a ser? Bueno, usted decía esto, ¿no? El dominio de f sería todos los reales, excepto el punto menos cuatro. ¿Sí, no? ¿Por qué? Porque si usted toma el valor de menos cuatro, eso me generaría problema. Eso me genera que el denominador se me va a hacer cero. Y recordemos que la división por cero no está definida. Entonces, tenemos que garantizar que el denominador sea diferente de cero. Resolvemos esa ecuación que nos queda ahí incluida y le damos solución. Y la ecuación, la solución que nos quede, es la que me va a determinar a mí cómo va a ser el dominio de esa función. ¿Sí? Mire lo que pasa si yo no hago eso diferente de cero. Supongamos que yo lo hago t más cuatro igual a cero. Y t más cuatro igual a cero. Entonces, yo tengo aquí que t es igual a menos cuatro. Y eso genera un inconveniente. Porque si yo coloco el valor de t, mire lo que va a pasar. F de menos cuatro. Si t toma el valor de menos cuatro, va a pasar esto. Uno sobre t más cuatro. Pero como t vale menos cuatro, me va a quedar aquí. Menos cuatro más cuatro. Y esto que está aquí sería uno sobre cero. Mire que esto me va a generar problema al momento de hacer ese cociente. La división por cero no está definida. Entonces, para nosotros poder determinar el dominio de una función racional, lo que nosotros tenemos que hacer es tomar el denominador. Lo hacemos diferente de cero. Y el dominio va a ser todo lo reales, excepto donde el denominador se haga cero. Y donde el denominador se hace cero, lo básicamente es tomar el denominador, resolver esa ecuación que queda ahí incluida, y dependiendo de la solución, podemos decir o podemos inferir quién va a ser el dominio. Para este ejercicio del dominio va a ser todos los reales, excepto el punto menos cuatro. Porque ese punto es el que me está generando problema al momento de reemplazar ese valor. Ahí en el denominador me va a dar cero. Y la división por cero no está definida. Teniendo en cuenta esto que acabo de conversar, nosotros podemos encontrar el dominio de esta función. F de x y y es igual a x más y sobre x menos y. Entonces, si usted se da cuenta, tenemos algo como esto, ¿no? Por ejemplo, f es una función de dos variables. F de x, y es igual a x más y sobre x menos y. Si usted se da cuenta, esta función ahí es una función racional, f. Vamos a escribirlo bien. Si usted se da cuenta, f es racional, f es una función racional. Y ya sabemos cómo podemos encontrar nosotros el dominio de una función racional. Entonces, la pregunta es, ¿cuál sería el dominio de esta función? ¿Cuál sería el dominio de f? Bueno, para nosotros poder determinar cuál es el dominio de f, lo que nosotros vamos a hacer es esto, ¿no? Así como le di ahorita, tomamos el denominador y lo hacemos diferente de cero. Entonces, yo cojo esto, ¿no? Cojo el denominador y usted hace esto. x menos y es diferente de cero. Si x menos y es diferente de cero, entonces, miren quién va a ser. Miren, cuando yo resuelvo esto, me va a quedar que x tiene que ser diferente de y. Entonces, ¿quién va a ser el dominio de una función? El dominio de esta función. Bueno, el dominio de esta función va a ser esto, ¿no? El dominio de f, miren cómo lo puedo reescribir. Al ser una función de dos variables, yo lo puedo reescribir de esta forma, ¿no? Como todas las parejas de la forma x y y que pertenecen a R2, tal que deben cumplir estas condiciones, ¿no? Tal que x tiene que ser diferente de y. ¿Sí? x tiene que ser diferente de y. ¿Por qué tiene que ser x diferente de y? Porque si x es igual a y, eso generaría un problema. ¿Sí o no? Porque si yo le pregunto a ustedes, no sé qué sería, ¿cuánto vale la función? Lo voy a poner aquí de color negro. ¿Cuánto valdría la función si ella toma el valor de 1,1? ¿Cuánto valdría la función si ella toma el valor de 1,1? Entonces, si usted se da cuenta, lo que está pasando aquí sería algo como esto, ¿no? Si f, si x toma el valor de 1 y y toma el valor de 1, entonces lo que pasaría aquí es que me va a quedar el denominador base 0. Y eso generaría muchos problemas, ¿no? Eso me generaría un inconveniente. Entonces, miren que el dominio para este tipo de funciones, básicamente, el dominio para este tipo de expresiones, va a ser todas las parejas de la forma x y y que están en el rededor, que cumplan esta condición. Y ese va a ser el dominio para esa función. El dominio va a ser todas las parejas x y y que están en el rededor, tal que x tiene que ser diferente, diferente a y. Eso es lo que nosotros conocemos como el dominio para este tipo de expresiones, ¿sí? Ahora, si nosotros nos damos cuenta, miren lo que podemos hacer nosotros aquí. Aquí va a pasar, si nosotros queremos encontrar ¿cuál es el dominio de la segunda expresión? ¿Cuál es el dominio de esa raíz? De raíz cuadrada de 36 menos x cuadrado menos y cuadrado. ¿Cuáles son los valores posibles que puede tomar esa función para nosotros poder definir el dominio? Entonces, lo que nosotros podemos hacer es esto, ¿no? Si usted se da cuenta, voy a recordar algo que nosotros hacíamos en cálculo diferencial, y era esto, ¿no? Si yo tengo una función de este tipo, f de t es igual a la raíz cuadrada de t menos 3. ¿Cuál era el dominio? ¿Qué tipo de función es esta? Una función con radicales. Esto que está aquí también se le conoce como una función. f es una función. Vamos a ver aquí, f es irracional. f es una función irracional. ¿Y cuál es el dominio de una función irracional? ¿Qué hacíamos nosotros en cálculo diferencial? En cálculo diferencial nosotros hacíamos esto, ¿no? Tomamos lo que está adentro de la raíz. Entonces, si yo tomo lo adentro, lo hacemos mayor o igual que cero. ¿Sí o no? Uno tomaba lo que estaba adentro de la cantidad subradical y lo hacía mayor o igual que cero. Y al momento de hacerlo mayor o igual que cero, lo que nosotros hacíamos era resolver esa desigualdad. Entonces, en cálculo diferencial nosotros hacíamos esto, ¿no? Esto que está aquí, al final de cuentas va a ser, cuando resolvimos esa desigualdad, tenemos que t va a ser mayor o igual que 3. Entonces, esto que está aquí va a ser un intervalo, ¿no? En pocas palabras, entonces, el dominio de la función va a ser igual al intervalo que va de 3 hacia más infinito. Porque si usted se da cuenta, miren que el dominio de esta función sería el intervalo que va de 3 hacia más infinito. Si yo tomo un valor que no viva en ese intervalo, eso me va a generar problemas dentro de esa raíz. Un valor que no viva dentro de ese intervalo, miren qué pasa cuando, por ejemplo, el 2, el 2 no vive en ese intervalo. Entonces, cuando yo reemplazo el valor de 2, lo voy a poner aquí de un color diferente. Si yo cojo el valor de t, t es igual a 2, entonces miren lo que va a pasar, ¿no? f de t, como t vale 2, eso voy a poner aquí, f de 2 es igual a la raíz cuadrada de t menos 3. Pero como t vale 2, entonces aquí tengo 2 menos 3. Y esto que está aquí es raíz cuadrada de menos 1. Y miren que esto que está aquí no pertenece a lo real. Cuando usted saca la raíz cuadrada de un valor negativo, eso no existe en lo real. La calculadora se vuelve loca. Comienza a salir sin TAS error. Sin TAS error. Porque eso no está definido en lo real. Entonces miren que ella no admite estos valores porque la raíz no está definida. Pero si yo tomo cualquier valor que viva dentro de ese intervalo que acabo de encontrar, el intervalo que va de 3 hacia más infinito, miren que he cerrado a la izquierda, incluyendo el 3. Entonces cuando t vale 3, a mí me queda 3 menos 3, eso es 0. La raíz cuadrada de 0 es 0. No tengo ningún problema. Si yo reemplazo cuando, cuando un valor que viva dentro de ese intervalo es 4. 4 menos 3 me da 1. La raíz cuadrada de 1 es 1. No hay ningún problema. Si yo tengo, por ejemplo, tomo un valor cualquiera, 12. 12 menos 3, me da ya raíz cuadrada de 9. La raíz cuadrada de 9 es 3. También tengo, tengo el valor para allí. Tengo el valor para la función. Entonces cualquier valor que viva aquí, cualquier valor que viva en ese intervalo, me va a dar el valor de la función. Un valor que no viva aquí, me va a dar una raíz negativa. Y eso no está definido lo real. Por eso es que uno toma la cantidad subradical, lo que está dentro de la raíz, lo hace mayor o igual que 0, y uno resuelve esa desigualdad. Uno resuelve esa desigualdad. Teniendo en cuenta esto que acabo de mencionar, en mi problema yo tengo esto, ¿no? La raíz cuadrada de 36 menos x a la 2 menos y a la 2. Voy a llevar el ejercicio acá a la pizarra. Y tengo por acá el ejercicio número 7. Y tengo esto, ¿no? F de x, y es igual a la raíz cuadrada de 15. Bueno, tenemos esto, ¿no? De 36 menos x a la 2 menos y a la 2. Entonces, ¿cómo podemos nosotros encontrar el dominio para este tipo de funciones? Bueno, para nosotros poder encontrar el dominio para este tipo de funciones, vamos a hacer lo mismo que hacíamos. Esto que está allí es una función irracional. Y sabemos que para poder encontrar el dominio de una función irracional, lo que vamos a hacer es tomar lo que está dentro de la raíz y lo hacemos mayor o igual que 0. Entonces, uno hace esto, ¿no? Bien. 36 menos x al cuadrado menos y al cuadrado es mayor o igual que 0. ¿No? Pero si usted se da cuenta, esto que está aquí es lo mismo que hacer si yo despejo, me queda 36. Ese menos x a la 2 menos y a la 2, yo lo puedo pasar a la derecha. Si yo lo paso a la derecha, me va a quedar así. 36 es mayor o igual que ¿quién? Que x al cuadrado más y al cuadrado. Miren que 36 tiene que ser mayor o igual que esta suma de cuadrados que vemos ahí. Pero esto que ustedes ven aquí, yo lo puedo invertir, ¿no? Esto que está aquí es equivalente a colocar x al cuadrado más y al cuadrado es menor o igual que 36. ¿Sí o no? Por las propiedades de la desigualdad, ¿no? De una inequación. Es lo mismo, ¿no? La desigualdad que está arriba es equivalente a la que tengo abajo. Pero si usted se da cuenta, estamos ante la ecuación de la circunferencia. Recordemos que esto que está aquí yo lo puedo escribir así. x al cuadrado más y al cuadrado es menor o igual que 6 al a 2. Entonces miren que esto que está aquí es lo que usted conoce como la ecuación de la circunferencia, ¿no? es una circunferencia es la ecuación de la circunferencia, ¿no? Es la ecuación de la circunferencia donde el radio es 6. El radio es igual a 6. Entonces algo como esto, ¿no? Si usted se va aquí al plano cartesiano yo tengo algo como esto. Voy a dibujarlo aquí. Entonces algo como esto, ¿no? Por acá tengo. Vamos a hacerlo por aquí. Ahí tenemos una circunferencia, digamos, de ese tipo donde el radio es igual a 6. Miren que esto que está aquí es 6. Esto por acá sería menos 6. Esto que está aquí sería menos 6. Y esto que está aquí sería igual a 6, ¿no? El radio de esa circunferencia es de radio 6. Entonces miren cómo podemos nosotros inferir el dominio. Miren lo que nos dice esto. Que esta suma, los valores que puede tomar x y y deben de ser menor o igual a radio. Los valores que puede tomar tanto x como y deben de ser menor o igual que a su radio. Eso quiere decir que esta desigualdad para que esta desigualdad sea cierta el dominio de la función miren que aquí tengo menor o igual. Entonces yo tengo que incluir la frontera. Yo tengo que incluir toda esta parte de aquí. Yo tengo que incluir toda esta parte que ustedes ven aquí. Toda esta parte que estoy aquí, la frontera de la circunferencia la vamos a incluir. Ahora, para nosotros poder determinar cuál es el dominio de esa función irracional que ustedes ven ahí, no se miren lo que está pasando aquí. Esa suma de cuadrados que ustedes ven aquí, los valores que puede tomar x y que puede tomar y deben de ser menor o igual que al radio. Entonces, el dominio de una función va a ser la frontera y todo lo que está adentro. Entonces, todo lo que está adentro es lo que a mí me va a definir el dominio de la función. Todo esto que ustedes ven aquí, que estoy resaltando de color rojo, va a ser el dominio de la función. Esto que está aquí va a ser prácticamente el dominio de la función. ¿Sí? Ese va a ser el dominio porque eso es lo que me está diciendo. Recordemos que el dominio de una función es el conjunto de valores que puede tomar x y que puede tomar y. Es el conjunto de valores que puede tomar las variables indetenientes. Entonces, los valores que puede tomar x y y deben estar por debajo del radio. Eso es lo que me está diciendo. Es decir, toda esta parte que usted viene aquí. Todo esto que estoy resaltando aquí. En poca palabra, el dominio de una función para esta función, el dominio de f, ¿quién va a ser? Bueno, el dominio de f simplemente yo lo puedo requerir así, como todas las parejas ordenadas de números reales que pertenecen a R2 tal que cumplan con esta condición. Que x cuadrado más y cuadrado debe ser menor o igual a 6 a la 2. ¿Sí? Entonces, cuando yo me encuentro, digamos, nosotros nos encontramos con con este tipo de dominio, ¿cómo lo podemos interpretar? Nosotros no lo podemos interpretar así, el dominio de esta función irracional. Prácticamente, el dominio va a ser todos los puntos que pertenecen al plano cartesiano, pero que cumplan con esta condición. Es decir, los puntos que cumplan con esta condición que voy a resaltar aquí son los que van a definir el dominio de la función. ¿Sí? Cuando esa suma de cuadrado es menor o igual que el radio. Es decir, el conjunto de puntos que sea la suma de los valores que puede tomar x y y no puede ser al valor del radio. Entonces, el dominio de una función son todas las parejas de la forma x y y que está en R2 tal que x cuadrado más y cuadrado debe ser menor o igual que 6 a la 2. Y menor o igual que el radio. Entonces, R es igual a C. Entonces, eso es muy importante. que también nosotros lo tengamos presente, ¿no? El dominio de una función irracional para este caso van a ser todos los puntos, ¿sí? Siempre que esta condición se cumpla todos los puntos van a estar sobre el dominio de la función. Que la suma que los valores que toma x y y ¿verdad? La suma de cuadrado debe estar por debajo no puede ceder el valor del radio. Que la suma de cuadrado debe ser menor o igual al radio. Todos los puntos que cumplan con esta condición entonces van a estar sobre el dominio de f y esto es lo que conocemos como el dominio de la función. ¿Sí? Eso es muy importante que tengamos presente. Ahora, si yo me voy al último ejercicio, mire lo que va a pasar aquí. Si yo me voy al último ejercicio, tenemos esta una función de tres variables al ser una función de tres variables mire lo que va a pasar aquí. ¿Sí? Al ser una función de tres variables mire lo que vamos a encontrar acá. ¿Sí? Tengo una función definida en x, en y y en z. Me dicen que esto que está aquí es logaritmo natural de x más y menos z más 4. Entonces me voy por acá. Me voy a la pizarra y voy a poner aquí ejercicio número 8. Y ese ejercicio número 8 que ustedes ven aquí sería algo como esto, ¿no? f de x y z es igual le voy a poner aquí logaritmo natural de x más y le voy a poner aquí logaritmo natural de x más y menos z más 4. más 4. Entonces, ¿cuál sería el dominio de esta función? En cálculo diferencial cuando nosotros estudiamos cosas como esta la voy a mencionar ahí por mencionarla simplemente para recordar por ejemplo ¿cuál es cuál es digamos el dominio de una expresión de este tipo? ¿Cuál es el dominio de si yo tengo una función así? Vamos a hablar aquí. f de t es igual al logaritmo natural de t ¿cuál es el dominio de esta función? ¿cuál sería el dominio de f? ¿qué hacíamos nosotros? Bueno, para nosotros poder encontrar el dominio de f lo que nosotros hacíamos es tomamos el argumento del logaritmo cuando yo me refiero al argumento logaritmo me refiero a esto que está aquí esto que está aquí es lo que usted conoce como el argumento del logaritmo del logaritmo natural ¿cierto? Ahora ¿qué hacíamos nosotros? Para nosotros poder encontrar el dominio de f de la función tomamos el argumento y lo hacemos estrictamente mayor que c es decir lo hacíamos así ¿no? Tomamos t y lo hacíamos mayor que c es decir que el dominio de una función de este tipo el dominio de f va a ser t mayor que c y uno resolvía esa desigualdad tomamos el argumento del logaritmo y lo hacíamos estrictamente mayor que c y cuando nosotros resolvíamos esa desigualdad ella me iba a determinar a mí cuál era el dominio de la función pues recordemos que el logaritmo está definida para está definida para valores positivos ¿no? está definida para valores positivos el logaritmo de cero de uno de cero ¿sí? entonces de aquí en adelante pues nosotros para poder inferir o encontrar el dominio de una función del logaritmo natural definida de esta forma uno toma el argumento y lo hace mayor que cero en mi caso yo tengo esto entonces tomo lo que hace parte del argumento si ustedes se dan cuenta lo que yo tengo aquí como argumento sería h más y menos z más 4 esto que está aquí lo hacemos mayor que cero y al ser eso mayor que cero esto significa que yo puedo escribir esto de esta forma ¿no? x más y menos z es mayor que menos 4 entonces ¿cómo puedo escribir el dominio de esta función? no sé bien cómo podemos escribir el dominio el dominio de f es decir el dominio de esta función ¿quién va a ser? bueno al ser una función de tres variables una función definida en tres variables entonces yo lo puedo escribir como todas las pernas ordenadas de números reales que pertenecen al espacio numérico R3 porque es una función de tres variables tal que x más y menos z debe ser mayor que menos 4 entonces ¿esto qué significa? entonces miren siempre que esta condición lo voy a poner aquí siempre que esta condición siempre que esta condición se cumpla todos los puntos todos los puntos estarán sobre el dominio de la función estarán sobre el dominio de f siempre que esta condición se cumpla todos los puntos van a estar sobre el dominio de la función entonces el dominio de la función generando todas las pernas ordenadas de números reales que pertenecen al espacio numérico tridimensional tal que cumplan con esa condición que x más y menos z va a c mayor que menos 4 siempre que esa condición se satisface todos los puntos van a estar sobre el dominio de dicha función entonces miren cómo podemos encontrar el dominio de una función definida en 2 y en 3 variables ¿sí? entonces esto es fundamental y esto es fundamental que estamos realizando van a ser fundamentales para muchas de las cosas que estaremos realizando de aquí en adelante ahora cuando uno está estudiando funciones en varias variables uno evalúa puntos uno evalúa puntos en una función de 2 variables uno puede evaluar puntos en una función de 3 variables uno puede hablar de dominio de una función de 2 variables teniendo en cuenta lo que acabamos de mencionar nosotros también podemos estimar límites nosotros también podemos estimar límites para funciones asociadas o definidas de 2 variables entonces vamos a iniciar con esta anotación miren esta anotación que vemos ahí el límite de una función de 2 variables lo vamos a denotar de esa manera miren lo que significa el límite de f de x y cuando x y tiende a x0 y 0 va a ser igual a l este l que está aquí es un número real entonces en cálculo diferencial ustedes notaban los límites de esta forma ustedes notaban por cálculo diferencial así el límite de f de x cuando x se está acercando a va a ser igual a l donde l es un número real eso lo sabemos por cálculo diferencial ustedes notaban los límites de esa manera si o no el límite de f de x el límite de una función cuando x está lo suficientemente cerca de a va a ser igual a l donde l están los reales cuando digo que l están los reales es que ese l puede ser un valor positivo como puede ser un valor negativo ahora acá hay un cálculo vectorial para funciones en dos variables nosotros vamos a definir el límite de esta forma el límite de f de x en y cuando x y y tiende a x cero y cero va a ser igual a l va a ser lo mismo donde l es un número real es decir cuando estimamos el límite me puede dar un valor positivo como me puede dar un valor negativo teniendo en cuenta esto que acabo de mencionar yo puedo hacer lo siguiente miren esta definición que ustedes ven ahí entonces teniendo en cuenta esto yo puedo hablar de o nosotros podemos mencionar lo siguiente miren lo que está pasando aquí nosotros vamos a utilizar esa notación la notación número 1 voy a volver aquí para que ustedes sepan cuál es la notación 1 vamos a utilizar la notación 1 simplemente para indicar que yo puedo aproximar a la función tanto como queramos al número l siempre y cuando tomemos x y y lo suficientemente cerca a este punto al punto x cero y cero y esto es lo que usted hacía en caso de diferenciar usted para poder encontrar el límite de una función f de x usted estimaba ese límite el límite de f de x iba a ser igual a l cuando esta variable se acercaba o estuviese lo suficientemente cerca a ese valor me iba a dar l me iba a dar l eso lo sabemos por cálculo diferencial acá vamos a tener el mismo comportamiento para nosotros poder estimar el límite de una función de dos variables esa variable x y y esa variable x y y la podemos acercar la podemos acercar o la podemos tomar lo suficientemente cerca al punto x cero y cero verdad para poder estimar ese valor para poder encontrar el valor de ese límite además en cálculo diferencial nosotros sabemos que cuando el límite existe entonces muy importante que nosotros veamos esa esa notación cuando el límite de una función existe cuando el límite de una función existe es decir si yo tengo esto el límite de f de x cuando x tiende a cuando esto es verdad cuando es el límite existe entonces que sabíamos nosotros en cálculo bueno para que un límite exista se acuerdan uno estudiaba los límites laterales entonces si los límites laterales existen son iguales en este caso si los límites laterales son iguales entonces uno puede decir que el límite de la función existe y vale l entonces en cálculo diferencial nosotros hacíamos esto el límite cuando x tiende a de f de x existe cuando este límite existe cuando este límite existe si y solamente si el límite cuando x tiende a por la izquierda de la función va a ser igual al límite cuando x tiende a por la derecha de la función es decir si el si el límite por la izquierda y el límite por la derecha me da lo mismo entonces yo puedo decir que el límite si existe y que vale y que vale cuánto y que vale l esto lo sabemos por cálculo diferencial en cálculo diferencial para nosotros poder demostrar la existencia de un límite uno simplemente lo que hacía era jugar con los límites laterales uno demostraba los límites laterales si los límites laterales eran iguales entonces uno afirmaba que el límite de la función si existe y que vale pero que pasa si el límite de los límites laterales no eran iguales que pasa si los límites laterales eran diferentes bueno si los límites laterales eran diferentes uno decía que el límite de la función no existe esto lo sabemos por cálculo yo voy mencionando muchas cosas que en algún momento usted trabajó en cálculo diferencial entonces hago una síntesis un resumen el límite de una función existe en cálculo diferencial cuando los límites laterales coinciden cuando los límites laterales son iguales pero cuando los límites laterales son diferentes entonces uno podría afirmar que el límite de la función no existe entonces tengamos presente ese resultado porque en algún momento lo vamos a lo voy a traer a colación miren esta esta observación que es muy importante yo tengo esto el límite de una función de dos variables miren que si usted se da cuenta esta es la notación simbólica del límite de una función de dos variables nosotros podemos armar esa equivalencia que ustedes ven ahí esa equivalencia nosotros solo podemos trabajar con ella si usted se da cuenta en cálculo diferencial a nosotros nos dicen que el límite tiene una función lo podemos definir como para todo el silón mayor que cero el silón mayor que cero esta definición tradicional que usualmente uno da en cálculo diferencial al momento de trabajar el límite bueno eso esta notación que ustedes ven aquí de dos variables la podemos reescribir de manera equivalente de esta forma la podemos reescribir de esta manera si de esa forma nosotros podemos reescribir el límite entonces miren lo que nos dicen acá abajo teniendo en cuenta lo de arriba nosotros el límite de una función de dos variables lo podemos reducir al límite usual cuando yo cuando yo menciono límite usual me estoy refiriendo al límite tradicional que ya usted ha venido trabajando en cálculo diferencial entonces todas esas propiedades que usted trabaja ya en límites de una sola variable usted puede aplicar esas propiedades acá mismo para límites definidas en dos variables entonces miren lo que nos dice esta parte que está aquí abajo el límite de una función de dos variables lo podemos reducir al límite usual del cálculo de una sola variable es decir cálculo diferencial y es por esta razón que todas las propiedades usuales de los límites en una sola variable también son válidas para límites de funciones definidas en dos variables entonces miren resolver el límite de una función de dos variables no va a ser complicado si nosotros hacemos reescribimos el límite de una manera de tal que yo puedo tomar el límite de una función de dos variables y lo podemos reducir al límite usual que ya nosotros sabemos y cuando yo lo tenga en una sola variable yo puedo aplicar todas las propiedades que nosotros sabemos de límites de una sola variable si teniendo en cuenta esto nosotros podemos mencionar algo como esto yo aquí en la siguiente presentación yo les hago un bloqueo de cuáles son esas propiedades esas propiedades ya ustedes las conocen pero ustedes las conocen en una sola variable acá yo se las coloco en dos variables para que ustedes sepan que también las podemos operar de esa manera entonces voy a voy a mencionar aquí esas propiedades aquí miren esas propiedades si f y g son funciones definidas en dos variables que tienen límite cuando x y pierde a b entonces miren que así como en cálculo diferencial usted puede hablar del límite de una suma aquí es igual el límite de una suma el límite de una suma es la suma de su límite entonces acá en cálculo vectorial yo puedo hablar de esto ¿no? el límite de una suma de funciones de dos variables va a ser el límite de la primera función más el límite de la segunda función si usted se da cuenta así como yo puedo hablar de suma yo también puedo hablar de diferencia es decir yo puedo poner aquí sin ningún problema puedo poner más o menos porque la diferencia también se cumple el límite de una suma es la suma de su límite el límite de una diferencia sería la diferencia de su límite y eso lo sabemos por cálculo diferencial pero acá en cálculo vectorial para límites de dos variables yo también puedo hablar del límite de una suma de dos de una suma de funciones de dos variables y el límite de una suma de dos funciones de dos variables es simplemente la suma de su límite y la diferencia de su límite así como en cálculo sabemos que el límite de un producto es el producto de su límite acá en vectorial yo también puedo hablar del límite de un producto y el límite de un producto miren que va a ser el límite de un producto de dos funciones esto que ustedes ven aquí va a ser igual al límite de la primera función por el límite de la segunda función el límite de un producto es el producto de su límite también lo podemos usar acá para funciones de dos variables si yo tengo el límite de una fracción como sucede aquí el límite de una función de dos variables de una fracción de funciones de dos variables va a ser igual al límite del numerador si usted se da cuenta y es lo que está pasando aquí es igual al límite del numerador sobre el límite del denominador pero para que esto tenga sentido el límite de la función que aparezca en el denominador debe ser diferente de cero porque recordemos que la división por cero no está definida entonces en el denominador siempre tenemos que garantizar que sea diferente de cero así como el cálculo sabemos que el límite de una raíz el límite de una raíz nos dice a nosotros que nosotros podemos introducir el límite dentro de la raíz sin ningún problema entonces para nosotros poder introducir el límite dentro de la raíz eso es lo que me dice esta propiedad que cuando yo vaya a calcular el límite de la raíz de una función de dos variables simplemente podemos introducir el límite dentro de la raíz pero para que esto tenga sentido lo adentro debe ser o si debe ser estrictamente mayor que se debe ser positivo entonces ojo con estas propiedades que son propiedades que se cumplen en los límites de una sola variable sino que acá lo tiene sonando en dos variables para que usted lo tenga ahí como referencia siga algún momento vamos a necesitar de esa propiedades que tiene en cuenta esto nosotros podemos pasar a resolver los primeros ejercicios y me voy a encontrar con estos dos límites que determine el valor de los siguientes límites entonces miren lo que nos miren lo que tenemos aquí determine el valor de los siguientes límites límites cuando x y 10 tiende a menos 2,1 y me dan una función miren que me dan una función de dos variables en el segundo límite también tengo una función de dos variables entonces estos dos ejercicios que tienen aquí vamos a empezar por la parte más sencilla porque ahorita vamos a estudiar un método para poder solucionar límites de dos variables cuando a mí me da algo indeterminado recordemos que cuando uno está solucionando límites en cálculo diferencial y a mí me da una indeterminación lo que nosotros buscamos es buscar la manera de destruir esa indeterminación y en cálculo diferencial como nosotros podíamos destruir esa indeterminación uno recorría a procesos algebraicos ¿no? uno factorizaba, uno aplicaba con jugadas si la función tenía raíz o uno aplicaba el iopital derivando numerador derivando denominador esas son algunas de las técnicas que hay para poder destruir la forma indeterminada pero en mi caso hay momentos que yo no puedo factorizar y esa técnica que yo les voy a mostrar ahorita es lo que nosotros conocemos como el método de caminos o el método de la trayectoria ahorita se las voy a mostrar en qué consiste pero vamos paso a paso vamos a resolver estos dos límites entonces me voy a la pizarra y tenemos los siguientes ¿no? entonces tenemos los siguientes esos son números 10 entonces yo tengo esto ¿no? tenemos el límite cuando x y tiende a menos 2,1 de una función de dos variables ¿no? de una función de dos variables donde f de x y de y va a ser esto ¿no? donde f de x y de y va a ser x a la 3 más 2x cuadrado por y menos y cuadrado voy a escribirlo bien menos y cuadrado más 2 le dan esa función de dos variables entonces encontrar la solución de este límite es lo que usted ya sabe de cálculo diferencial para poder encontrar el límite de esta función simplemente uno toma el valor de x y el valor de y lo reemplaza en la función original ¿no? entonces yo tengo esto ¿no? para poder encontrar el límite de la función simplemente yo uno acepto ¿no? el límite cuando x y tiende a menos 2,1 de esta función ¿no? de f de x y de y pero f de x y de y es x a la 3 más 2x cuadrado por y menos y a la 2 más 2 entonces esto que usted ve aquí es lo que nosotros conocemos donde vaya a x voy a colocar la coordenada de x ¿no? lo que tenemos aquí ¿no? si x y y tiende a menos 2,1 entonces yo tengo esto x a la 3 pero como x vale menos 2 entonces aquí tengo menos 2 a la 3 más 2x cuadrado es decir 2 veces x cuadrado pero x sería menos 2 entonces aquí tengo menos 2 a la 2 por y pero ¿cuánto vale y? y vale 1 entonces aquí coloco simplemente 1 menos y cuadrado pero ¿cuánto vale y? y vale 1 entonces aquí tengo 1 al cuadrado más más 2 entonces esto quiere decir que esto que está aquí va a ser menos 2 a la 3 es igual base negativa y exponente impar esto que está aquí es 8 negativo más menos 2 a la 2 me daría 4 positivo ¿no? por 2 me daría 8 positivo 8 por 1 me daría 8 menos 1 al cuadrado es 1 más 2 esto que está aquí si usted se da cuenta esto y esto se cancela menos 1 más 2 es igual a 1 entonces ¿eso qué quiere decir? eso quiere decir que el límite cuando x y y tienden a menos 2,1 de la función esta que usted ve aquí me va a dar como resultado a 1 el límite de esa función vale 1 entonces cuando yo me encuentro con este tipo de funciones de esa manera simplemente donde vaya a y donde vaya a y yo coloco el valor por el cual esa variable está entendiendo si x tiende a menos 2 yo reemplazo a x por menos 2 si x tiende a 1 yo reemplazo el valor de 1 entonces en estos límites yo no voy a yo no voy a generalizar mucho ¿sí? porque ya nosotros simplemente con que hagamos la sustitución el límite de la evaluación podemos encontrar el límite sin ningún problema por ejemplo para el segundo miren que para el segundo tengo el límite de una fracción y encontrar el límite de esa fracción no es nada del otro mundo ¿no? porque sabemos una de las propiedades de límite y aquí se la recuerdo si usted se da cuenta aquí se la muestro miren lo que va a pasar miren lo que tengo aquí el límite de un cociente de funciones el límite de una de una fracción o del cociente entre dos funciones es igual al límite del numerador sobre el límite del denominador entonces si usted se da cuenta nos devolvemos a la hoja anterior nosotros tenemos esto ¿no? tenemos el límite de esta función pero cuando usted aplica el límite en el numerador y evalúa cuánto tiende y cuánto tiende y usted se da cuenta de lo siguiente si usted aplica el límite en el numerador lo voy a hacer aquí rápido vamos a hacerlo acá en una hoja aparte yo tengo este ejercicio número 11 límite cuando xy tiende a 0 0 de f de xy pero si usted se da cuenta mi f mi función f va a ser 5 xy entonces aquí coloco 5 xy menos x cuadrado más y cuadrado menos x cuadrado más y cuadrado más 3 si usted se da cuenta esto que está aquí está dividiendo a esto que está aquí divide a 3y menos 4xy 3y menos 4xy más 2 4xy más 2 si usted se da cuenta si nosotros tenemos en cuenta la propiedad yo puedo colocar aquí que esto va a ser igual al límite cuando xy tiende a que tiende a 0 0 del numerador pero si usted se da cuenta el numerador es 5xy menos x cuadrado más y cuadrado más 3 y esto que está aquí está dividiendo por el límite del denominador pero si usted se da cuenta el límite del denominador sería esto el límite cuando x y y tiende a 0 0 pero quien es el denominador el denominador sería 3y menos 4xy más 2 entonces cuando usted aplica el límite sabemos que el límite es una suma y la suma de su límite el límite de una recta es la diferencia o la recta de su límite entonces usted se da cuenta lo siguiente cuando yo aplico el límite cuando x y y tiende a 0 0 me di cuenta que este término que está aquí muere es 0 este término que está aquí muere es 0 este término que está aquí muere es 0 nada más me sobrevive el límite de 3 pero el límite de una constante es la misma constante entonces arriba me sobrevive 3 3 sobre qué cuando yo aplico el límite en el denominador me di cuenta que esto que está aquí muere el segundo término también muere y me queda el límite de una constante y el límite de una constante es la misma constante entonces aquí me queda 2 o sea que este límite que está aquí, en realidad vale 3 medios entonces este límite que usted ve aquí, en realidad vale 3 medios, el de arriba nos dio que vale 1, listo en este límite yo no voy a profundizar mucho porque solamente es reemplazar los valores de las variables y los reemplazamos en la función que tengamos y simplemente operamos y estamos operando de la forma tradicional como ya nosotros veníamos realizando en cálculo diferencial, pero hay unos límites que son bastante especiales y son límites, no todos los límites los podemos resolver de esta manera, hay límites que son un poco más más abstractos, como por ejemplo voy a borrar aquí y voy a encontrar con algo como esto vamos a estudiar lo que conocemos el método de las trayectoria o el método por camino entonces miren este resultado de cálculo diferencial que ya lo mencionamos recordemos ese resultado lo que usted ve ahí en la parte en la parte de abajo miren lo que nos dicen el límite de una función de una variable existe siempre y cuando el límite de la función cuando se acerca a un punto por la izquierda es igual al límite de una función cuando se acerca a un punto por la derecha es decir lo que mencionamos ahorita en cálculo diferencial sabemos que el límite de una función para que este límite exista verdad para que este límite exista tiene que pasar esto que el límite de la función cuando x tiende a a por la izquierda debe ser igual al límite de la función debe ser igual al límite de la función cuando x tiende a a por la derecha si el límite por la izquierda me da l y por la derecha también me da l entonces nosotros vamos a decir que el límite existe y que vale cuánto y que vale l entonces el límite va a existir y vale vale l recordemos que eso puede ser un número real cualquiera eso lo sabemos por cálculo diferencial entonces acá en en funciones de dos variables cuando estamos estudiando límite cuando el límite de una función de dos variables existe como podemos garantizar la existencia de un límite donde la función esté definida en dos variables bueno ya nosotros no podemos aplicar este resultado porque este resultado solamente es válido para funciones de una sola variable como estamos estudiando funciones de dos variables y queremos estimar el límite de una función de dos variables es muy importante que nosotros tengamos presente como podríamos nosotros garantizar la existencia de un límite de una función de dos variables para eso el método de la trayectoria o el método por caminos como también se le conoce en la literatura va a jugar un papel trascendental entonces voy borrando aquí y miren con lo que nos vamos a encontrar a continuación borro aquí y nos encontramos con esto con estas dos observaciones miren lo que nos dicen estas dos observaciones la primera miren lo que nos dice la primera observación para la definición de límite de una función de dos variables debemos tener presente que en el plano no vamos a encontrar solo dos caminos para llegar a un punto entonces en el plano cartesiano si yo quiero analizar miren que si ustedes se dan cuenta lo que hemos mencionado desde el inicio nosotros estamos estudiando cosas como estas límite de una función de dos variables cuando x y tiende a x cero y cero y esto que está aquí es igual a l donde l es un número real entonces que estoy buscando estoy buscando nosotros para poder aplicar el método de la trayectoria o el método por camino tengo que analizar en que valores están tendiendo esas variables entonces esta primera observación mire lo que nos dice que para nosotros poder encontrar o analizar el límite de una función de dos variables debemos tener en cuenta que en el plano no solamente vamos a tener un camino ni tampoco vamos a tener dos caminos para llegar a ese punto vamos a encontrarnos con infinitos caminos vamos a encontrarnos con infinitas trayectorias entonces mire lo que nos dice aquí abajo si nosotros tenemos diferentes trayectorias o caminos de acercamiento y esta trayectoria conducen a valores diferentes para l que está en los reales podemos afirmar que el límite de la función existe es decir muchacho para nosotros poder garantizar la existencia de un límite de una función de dos variables yo tengo que analizar el punto donde se encuentra atendiendo las variables entonces para analizar ese punto donde están atendiendo las variables yo puedo proceder a analizar el límite por caminos no solamente voy a encontrar un camino no solamente voy a encontrar dos caminos tres caminos cuatro caminos hay infinitos caminos pero con que yo tome dos o tres es suficiente si yo analizo el límite y me doy cuenta que tomando dos caminos me da un límite diferente entonces pues yo puedo afirmar que el límite de la función no existe caso contrario si yo escojo dos caminos y me doy cuenta que tomando esos dos caminos el límite de la función me da igual entonces yo puedo decir yo puedo inferir que el límite de la función si existe que es lo que me está diciendo aquí en la segunda definición el límite de una función de dos variables cuando va a existir si por dos caminos si por dos trayectorias o dos caminos diferentes obtenemos límites iguales entonces la observación número uno la observación número dos lo que me está diciendo en resumida cuenta es lo siguiente por ejemplo en la observación uno lo que me dicen que yo no voy a encontrar dos caminos sino que voy a encontrar infinitos caminos pero con que tome dos o tres es suficiente si yo tomo dos caminos y me doy cuenta que cuando yo aplico el límite en esos dos caminos que voy a tomar y me da valores diferentes entonces el límite de la función no existe pero si yo tomo dos caminos o tomo tres caminos y me da el mismo valor analizo el límite en esos caminos y me da el mismo valor entonces yo puedo inferir que el límite si existe y eso es lo que yo voy a demostrar con los dos ejercicios que vamos a hacer a continuación si entonces miren como lo vamos a aplicar teniendo en cuenta lo que yo acabo de mencionar miren cuáles son gráficamente como van a ser esos caminos entonces aquí se los muestro miren gráficamente va a ser esto aquí tengo un punto supongamos que ese es el punto que vamos a analizar entonces miren lo que me está diciendo esto yo me puedo acercar en ese punto a través del eje de las x o yo me puedo acercar a ese punto a través del eje de la y vamos a hacerlo bien tenemos aquí el puntico supongamos que ese es el punto que queremos analizar entonces yo me puedo acercar a ese punto de que manera me puedo acercar a ese punto bueno yo me puedo acercar a ese punto ya sea a través del eje de las x yo me puedo acercar a través del eje de las x o yo me puedo acercar a ese punto a través del eje de la y entonces aquí voy a mencionar aquí tengo dos caminos por ejemplo si yo me quiero acercar a través del eje de las x ese camino yo lo voy a llamar ese sub 1 y ese sub 1 yo lo voy a definir como todas las parejas de la forma de x y que están en r2 tal que si me estoy acercando a través del eje x entonces yo tengo que hacer siempre y igual 0 si yo me voy a acercar es a través del eje de la y entonces a través del eje de la y yo voy a yo voy a definir un segundo camino y ese camino yo lo puedo definir como todas las parejas ordenadas de números reales que están en r2 tal que si yo me voy a acercar a través del eje de la y entonces debo hacer lo contrario x e igual a 0 y así yo puedo definir cualquier camino entonces miren que en la primera gráfica yo me puedo yo me puedo acercar al punto a través del eje de las x o yo me puedo acercar a través del eje de la y para la segunda gráfica yo me puedo acercar a través de líneas rectas miren se acercan a lo largo de todas las líneas rectas que pasan por a b es decir de que manera yo me puedo acercar a este punto bueno a ese punto yo me puedo acercar a través de una recta de esta forma a través de una recta que va de esa forma o me puedo acercar así 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 hay infinitas maneras de acercarme por medio de recta me puedo acercar así me puedo acercar así es decir Ahí me voy a encontrar con infinitas rectas Que me van a servir Acercarme al punto Donde vamos a analizar el libro O yo me puedo Digamos en la tercera Si yo quiero analizar ese punto Si no quiero a través del eje Ni tampoco quiero a través del eje Y Ni tampoco quiero recta Yo me puedo acercar a esa función A ese punto Por curvas Esa curva puede ser Una función Digamos una gráfica Una función Que pase por ese punto Que toque el origen Por ejemplo, me voy a dirigir Yo me puedo acercar a ese punto a través de curvas Curvas cualquiera Hay infinitas curvas aquí que me permiten Acercarme a ese punto En pocas palabras Lo que yo estoy mencionando En la gráfica 1 En la gráfica 2 y en la gráfica 3 Es algo como esto Supongamos que El punto que yo voy a analizar Es el origen Por acá tengo el punto 0, 0 Acá tengo el eje de las X Por acá tengo el eje de la Y Por acá tengo el X negativo Y por acá tenemos el X negativo Entonces, ¿de qué manera? ¿De qué manera? ¿Cuáles son los caminos que existen? Para yo acercarme al origen Bueno muchachos Ya lo menciono ahorita, ¿no? Yo me puedo acercar al origen A través del eje de X Yo me puedo acercar Al origen A través del eje O yo me puedo acercar Al origen A través del eje de la Y Yo me puedo acercar A través del eje de la Y Pero mucho más aún Yo me puedo acercar A ese punto A través de una recta ¿Cuál es la ecuación Que modela esa recta? Recordemos que La ecuación que modela Esa recta Es Y igual a X Pero yo también Me puedo acercar Una función Que pase por el origen Pero ojo El camino que yo voy a tomar Debe pasar Por ese punto Entonces Un camino que yo puedo tomar Puede ser la parábola Recordemos que La ecuación La parábola Hay infinitos caminos Que me van a servir Esto que está aquí Es Y igual a X cuadrado O yo puedo coger Cualquier recta ¿No? Una recta Y igual a 2X Y igual a 5X Es decir Yo puedo coger Cualquier recta Que pase por aquí Cualquier recta Que pase por aquí Cualquier recta Que pase por aquí Total que Esa recta Ese camino que yo tome Debe pasar por ahí Y aquí Lo voy a encontrar Con infinitas rectas Ahí Infinitas Cualquier recta Que pase por ahí Me va a servir Como camino Miren que hay un montón ¿Sí? Hay un montón de rectas Después que ya pase por ahí No tengo ningún problema Y ahí me voy a encontrar Con un montón de rectas ¿Sí? Entonces miren que Vamos a encontrarnos Todo eso que ustedes ven ahí Alrededor del punto Cero cero Son los diferentes Los diferentes caminos Que podemos utilizar Para acercarnos A cero cero Teniendo en cuenta esto Miren que Esto que acabo de mencionar aquí Es lo que está pasando En 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 esta Tres gráficas Que ustedes ven ahí Entonces Vamos a poner en práctica Lo que acabo de mencionar Y para eso Yo voy a hacer lo siguiente Vamos a hacer el segundo Y el tercer ejercicio Que son ejercicio tipo parcial ¿Sí? Miren lo que nos preguntan Que termine el El límite de esa función ¿Sí? Vamos a ver si esos límites Existen Entonces voy a hacer el segundo Y voy a hacer el tercero Que son más interesantes Entonces ¿Cómo podemos nosotros Garantizar la existencia De esos dos límites? Entonces Vamos a hacer el ejercicio Paso a paso Lo voy a Lo voy a detallar De principio a fin Y miren como lo podemos realizar Para eso Voy a ubicar Una hoja en blanco Vamos por el ejercicio Número 11 Voy a poner aquí Ejercicio número 12 Entonces vamos a ubicar ¿Cuál es el límite De la función Cuando x y Tiende a 0 A 0, 0 Y me dan Me dicen que la función Es esta ¿No? Donde f de x y Donde f de x y Es igual a qué? Bueno si usted se da cuenta En mi caso es X cuadrado Menos y cuadrado Sobre X cuadrado Más y cuadrado X cuadrado Más y cuadrado Entonces vamos a Encontrar Vamos a garantizar Vamos a ver Si ese límite Existe Entonces si usted Se da cuenta Usted empieza De la forma usual Que usted Resuelve un límite Como me doy cuenta Que x y Tiende a 0, 0 Entonces al final Yo tengo que resolver esto ¿No? Límite Cuando x y y Tiende a 0, 0 Que es de la función Original Pero si usted se da cuenta La función original Es un cociente ¿No? Sería esto ¿No? X cuadrado Menos y cuadrado Sobre X cuadrado Más y cuadrado Entonces cuando Si usted se da cuenta Tanto x como y Tienden a 0, 0 Entonces si usted Reemplaza x por 0 Y por 0 Usted se da cuenta Que esto que está aquí Nos da 0 sobre 0 Y esto que está aquí Es una indeterminación Entonces En cálculo diferencial Cuando a nosotros Nos daba una indeterminación ¿Qué hacíamos? Bueno Para poder destruir La forma indeterminada Lo que nosotros Teníamos que hacer es Recurrir a procesos Alebraicos Ya sea por factorización Conjugadas O Aplicando Liopita ¿Sí o no? Pero si usted se da cuenta La factorización Aquí no me sirve Yo puedo factorizar El numerador Sin ningún problema Pero en el denominador Yo no lo puedo factorizar Entonces ahí Al final No se me va a cancelar nada Entonces La única manera Que me va a servir Solucionar este problema Es que nosotros Podamos aplicar Caminos O el método De la trayectoria ¿Sí? Y cómo podemos aplicar Nosotros esos caminos O esa trayectoria Bueno para eso Voy a reescribir el ejercicio En una hoja En otra hoja Porque ahí no me va a alcanzar Entonces Lo voy a reescribir En la siguiente hoja Que voy a poner nuevamente El ejercicio Estamos analizando Este límite Límite cuando X y Y Tiende a 0, 0 Y me dicen Que la función Es esta ¿No? La función es F de X de Y Donde F de X de Y Es igual X cuadrado Menos Y Aquí tenemos X cuadrado Menos Y Sobre X cuadrado Más Y cuadrado Tenemos esa función Ahora Si usted se da cuenta Mire lo que Vamos a hacer aquí Si usted se da cuenta Yo puedo hacer aquí Lo siguiente Como ya analizamos Y nos dimos cuenta Que esto que está aquí Es una indeterminación ¿Verdad? Esto que está aquí Nos da indeterminado Entonces mire Lo que yo puedo hacer aquí Vamos a resolver Este límite por camino Y para resolverlo Por camino Lo voy a dividir Voy a dividir Esto en dos partes Entonces miren Cómo lo vamos a hacer Voy a tomar Dos caminos diferentes Y voy a analizar Ese límite Entonces miren Lo que voy a hacer Voy a coger Un camino S1 ¿Si? El camino S1 Que yo voy a tomar Es el S1 va a ser Todas las parejas Me voy a acercar A través del eje ¿Si? Entonces miren Lo que voy a hacer Voy a coger S1 Es el conjunto De puntos El conjunto De puntos De R2 ¿No? El conjunto De puntos De R2 Sobre el eje Sobre El eje Bueno muchachos Si yo Si mi primer camino Que yo voy a tomar Como hay infinitos caminos Me voy a acercar Miren Si usted se da cuenta Me voy a acercar Al origen ¿De qué manera Me voy a acercar Al origen Miren Me voy a acercar Me voy a acercar Al origen A través del eje De la señal Es decir Por aquí Me voy a acercar Por aquí Si yo me voy a acercar A través del eje Debo realizar Siempre Y igual 0 Entonces Ese 1 En pocas palabras Ese 1 Va a ser esto Ese 1 Va a ser Todas las parejas De la forma X y Y Que están en R2 Tal que Y es igual 0 Ese es el primer camino Que voy a tomar Si yo me voy a acercar A través del eje De la señal Debo hacer siempre Y igual 0 Entonces Ese camino Lo puedo reescribir Matemáticamente De esa manera Entonces En pocas palabras El límite Que yo voy a resolver Va a ser algo como esto ¿No? El límite Cuando X y Y Tiende a 0 0 Donde X y Y Deben De pertenecer ¿A dónde? Bueno X y Y Deben de pertenecer Al primer camino Como vamos a analizar El límite De una función De dos variables Entonces Miren que Este límite Que está De dos variables Al momento De yo hacer Y igual 0 Al momento Como Como nos vamos a acercar A través del eje De las X Pero tengo que tener en cuenta Que debo hacer Y igual 0 Es decir Que este límite Yo lo puedo reescribir De esta forma Límite Cuando X tiende a 0 Miren Y me queda Más simplificado Límite Cuando X Cuando X tiende a 0 De la función Evaluada Como la función es XY Está definida En XY Entonces a mí Me va a quedar X,Y Pero Y es 0 Entonces yo coloco Aquí 0 F de X De 0 Y quien es Quien sería ese límite Cual es el límite De la función Cuando X tiende a 0 Porque Hacemos eso Miren que De izquierda a derecha El límite me queda Más simplificado Vamos a hacer Estoy tomando El camino S sub 1 Es decir El camino Me estoy acercando En el origen En el punto 0 0 A través del eje De las X Y siempre que yo Me vaya a acercar A través del eje De las X Debo hacer Y igual a 0 Si yo tengo en cuenta Esta notación Que acabo de mencionar Entonces mire Lo que va a pasar Este límite En realidad De quien va a ser Va a ser el límite Cuando X tiende a 0 De quien Bueno muchachos Mirenlo Analicen como está Definida la función F de X de 0 X está libre Queda igual Pero Y es 0 Si usted se da cuenta En el problema Si yo hago La segunda componente 0 Quiere decir Que esta que está aquí Y esta que está aquí Está nula Y nada Me quedaría X cuadrado Sobre X cuadrado Entonces En pocas palabras Aquí me va a quedar Esto ¿No? X cuadrado Sobre X cuadrado Y esto que está aquí Es igual al límite Cuando X tiende a 0 De quien? X cuadrado Sobre X cuadrado Es igual a 1 Y el límite de 1 Cuando X tiende a 0 Cuanto X Sabemos que el límite De una constante Es igual a la misma constante Entonces aquí Para el primer camino El límite me da 1 Ahora voy a analizar El segundo camino Entonces me voy a acercar Al origen A través del eje de la Y Es decir Ahora me voy a acercar Al origen A través del eje de la Y Y si me voy a acercar A través del eje de la Y Voy a hacer lo contrario Debo hacer X igual a 0 Entonces Lo voy a hacer De un color diferente Y voy a poner aquí Sea S sub 2 S sub 2 Es el conjunto de puntos Es el conjunto de puntos De R2 Y esta parte que está aquí La voy a borrar Porque ya ustedes saben Que me voy a acercar A través del eje de la Y Entonces De R a la 2 Sobre quien Sobre El eje Sobre el eje de la Y En pocas palabras Ese conjunto ¿Quién va a ser? Ese conjunto va a ser este ¿No? S sub 2 Va a ser Todas las parejas De la forma XY Que están en R2 Que cumplen Con esta condición ¿No? Como me estoy acercando A través del eje de la Y Entonces debo realizar X igual 0 Entonces ¿Cómo me va a quedar el límite? Bueno El límite que yo voy a analizar Va a ser este ¿No? El límite Cuando XY Tiende a 0, 0 ¿De quién? Donde la pareja XY Deben de pertenecer ¿A dónde? Al segundo camino Pero esa función Es una función Que está definida En dos variables Ahora Como yo me estoy acercando A través del eje de la Y Entonces El límite se me va a simplificar A esto ¿No? Si tengo que hacer X igual 0 Miren que voy a hacer X igual 0 Entonces Eso significa que Como me estoy acercando A través del eje de la Y Entonces Aquí me va a quedar Límite Cuando Y Tiende a 0 ¿De quién? Entonces De la función evaluada ¿En dónde? Ahora va a ser 0, X Porque recordemos Que estoy haciendo X 0 Si me estoy acercando A través del eje de la Y Entonces Debo realizar X igual 0 A diferencia de ahorita Si usted se da cuenta Ahorita dice X 0 Porque me estaba acercando A través del eje de la Y Si me acerco A través del eje de la X Debo hacer siempre Y igual 0 Acá es lo contrario Si me voy a acercar A través del eje de la Y Debo hacer X igual 0 O sea que La componente De la función La primera componente En X La voy a hacer 0 Si Entonces esta parte Que está aquí Bueno aquí Sería No escribir esto bien Aquí es 0, Y Si Entonces la La segunda componente La primera Como vamos a hacer X 0 La primera es 0 La segunda componente Queda libre Sería 0, Y Entonces si usted Resolve el límite Al final de cuentas Lo que nosotros Vamos a tener es esto Esto que está aquí Al final de cuentas Va a ser Límite Cuando Y tiende a 0 ¿De quién? La función evaluada En 0, Y Es decir La primera componente Es 0 Donde vaya la primera Donde vaya Y voy a poner 0 Si usted se da cuenta Tengo esto En la función Esta es la función original F de X de Y Pero si X es 0 Entonces quiere decir Que esta que está aquí Y esta que está aquí Se anula Entonces al final Me va a quedar esta función Menos 10 cuadrados Sobre 10 cuadrados Si usted se da cuenta Esto que está aquí Sería El límite Cuando Y tiende a 0 ¿De quién? Menos 10 cuadrados Sobre 10 cuadrados Es igual a menos 1 Entonces si usted se da cuenta El límite de una constante Es igual a la misma constante Entonces aquí me queda Menos 1 Muchachos ¿Qué hemos obtenido? He tomado dos caminos El primer camino Me dio El límite Igual a 1 El segundo camino Me dio Que el límite Es igual a menos 1 Entonces Como he tomado Los caminos Yo puedo inferir Que el límite De la función No existe En conclusión Yo puedo decir esto En conclusión Pues mire En conclusión Como el límite De la función Me lo voy a poner aquí Como el límite Cuando X y Y Tiende A 0 Cero Cero De la función En dos variables ¿Verdad? Donde X y Y Pertenecen al primer camino Es diferente Al límite De la función Cuando X y Y Tiende a Cero Cero Donde X y Y Pertenecen al segundo camino Es decir Es decir A S Esos dos De la función En dos variables Entonces Como los límites Son diferentes Entonces Yo puedo Inferir Que el límite De la función Cuando X y Y Tienden A Cero Cero No Existe No existe ¿Por qué? Porque Los dos caminos Que hemos tomado Nos da Diferentes Al momento De que Estos dos caminos Nos da Diferentes Podemos Inferir Que el límite De la función No existe Y eso Es muy importante Que lo tengamos Presente ¿Sí? Ahora Si los dos caminos Que yo tome Me da igual Entonces Yo puedo inferir Que el límite Sí existe ¿Sí? Pero para este Deciso No sucedió eso Ahora Un estudiante Yo tomé A través De la eje De la C Y a través De la eje De la Y Un estudiante Me puede decir Pero si Tomo un camino Que no sea A través Del eje De la X Y que tampoco Sea a través Del eje De la Y Bueno Voy a hacer Aquí un tercer Camino Se van a dar Cuenta Que ni me va A dar Uno Ni tampoco Me va a dar Menos Entonces Entonces Lo voy a hacer Aquí En color Rojo Entonces Voy a coger Un tercer Camino Ese tercer Camino Lo voy a llamar De esta forma ¿No? Me voy a acercar Si usted se da cuenta Aquí tengo el punto Cero Cero Entonces Me voy a acercar A ese punto A través De una recta De la recta Y Igual X Entonces Ese tercer Camino Yo lo voy a llamar Así Son todas Las parejas Ordenadas De números Reales Que están En el redor Tal que Y Es igual A X Ese es el camino Que voy a tomar Entonces El límite Me va a quedar Así El límite Cuando X Y Tiende A 0 0 Pero Donde X Y Deben De pertenecer Al tercer Camino Entonces La función En dos variables Esta función Que usted ve aquí En realidad Yo la puedo Reescribir En que Vamos a Vamos a hacer el límite Pero el límite Debe cumplir Esta condición Entonces Ese límite Yo lo puedo Reescribir Así ¿No? Límite Cuando X Tiende A 0 De la función Evaluada Como es una función En dos variables En X Y No sé Que me va a quedar X Y Pero usted sabe Que Y Es igual A X Entonces Aquí me va a quedar X X Ustedes saben Tenemos una función De dos variables Pero El camino Que yo estoy tomando Es cuando Lleva a la X Entonces Me va a quedar F De X X Entonces En realidad ¿Cómo me va a quedar Ese límite? Pues no Miren Cómo me va a quedar El límite Esto que está aquí Va a ser igual Al límite Cuando X Tiende a 0 Entonces Si yo la segunda Componente La llamo X Entonces ¿Cómo me va a quedar La función? Miren Cómo es la función X Cuadrado Menos Y A2 Pero Y Es igual A X Entonces Arriba Me va a quedar X Cuadrado Menos X Al cuadrado Entonces Aquí me va a quedar Así ¿No? X Cuadrado Menos X Al cuadrado Sobre Analicemos El denominador El denominador Es X Cuadrado Más Y Cuadrado Pero Como Y Es igual A X Entonces Aquí me queda X Cuadrado Más X Cuadrado Entonces Aquí tenemos X Cuadrado Más X Cuadrado Entonces En realidad Este límite Va a ser así ¿No? Límite Cuando X Tiende A 0 ¿De quién? X Cuadrado Menos X Al cuadrado Es lo mismo De tener 0 Sobre X Cuadrado Más X Cuadrado Es 2 X Al cuadrado 0 Sobre Esa cantidad Entonces Esto que está aquí Me dice a mí Que el límite Cuando X Tiende A 0 De 0 Sobre 2 X Al cuadrado Es 0 Y el límite De 0 Cuando De 15 De 0 Esto es igual A 0 Miren que Tomé un tercer Camino Y el tercer Camino Me da 0 Es decir Si yo tomo Un cuarto Camino Un quinto Camino Un sexto Camino Nunca me va a dar Nunca van a conseguir Los límites De estos caminos En ningún momento Entonces Con el hecho De que yo tome Dos caminos O hasta tres Caminos Es suficiente Para yo Poder Afirmar Si el límite Existe O no es Tomé tres Caminos Y los tres Caminos Me dan valores Diferentes Eso me está Diciendo a mí Que la tendencia De ese límite Me está Diciendo a mí Que el límite Existe ¿Por qué? Porque yo puedo Tomar un cuarto Un quinto Un quinto Un sexto camino Y me voy a dar cuenta De que el límite No va a existir Porque voy a tener Valores diferentes Por ambos Por los diferentes Caminos Yo puedo hacer Un cuarto camino Me puede dar Ocho Yo puedo hacer Un quinto camino Me puede dar Cuatro Yo puedo hacer Un sexto camino Me puede dar Menos tres Al final Todos los caminos Que yo haga Me van a dar Valores diferentes Nunca un camino Va a coincidir Con otro En el valor Del límite Entonces Yo puedo afirmar Que el límite De esta función No es simple Simplemente El límite De la función No es simple De la misma manera Que acabo de Explicar este ejercicio Lo he explicado Lo más detallado posible Nosotros podemos Resolver El ejercicio Que viene a continuación Y el ejercicio Que viene a continuación Es este ¿Cuánto llevamos? Llevamos dos ejercicios Entonces Miren este ejercicio Vamos a A responder Esta pregunta ¿No? El límite Cuando x y Tiende a 0,0 Y a mí me dan Esta función Que ustedes ven aquí El límite Cuando x y Tiende a 0,0 Y me dan Esa función Racional ¿No? Entonces vamos a ver Cuánto vale este límite Si usted reemplaza El valor de x Y el valor de y Cuando x y Tiende a 0,0 Eso también me va a dar Una indeterminación Si usted se da cuenta Eso me va a dar Una indeterminación Tenemos que buscar La manera De que podamos Destruir esa indeterminación Para eso Miren lo que vamos a hacer aquí Voy a poner aquí El ejercicio número 13 Entonces A nosotros Nos piden Calcular este límite Límite Cuando x y y Tiende a 0,0 De esta función Definida En dos variables Pero a mí me dicen Que esta función En dos variables Está definida De esta forma ¿No? Va a ser x cuadrado Más 2x a la 2 Vamos a poner aquí x cuadrado Más 2x a la 2 Más 2y a la 2 Más 2y a la 2 Más 2y a la 2 Más y a la 4 Y esto que está aquí Está dividiendo a Bueno esto que está aquí Divide a x cuadrado Más y cuadrado x cuadrado Más y cuadrado Tenemos esa función ¿No? Entonces Si usted reemplaza El límite ¿No? Aquí lo podemos resolver El límite Cuando x y y Tiende a 0,0 ¿Verdad? De esa función De esa función En dos variables Usted se va a dar cuenta Que cuando usted reemplaza x y y Eso me va a dar Una Indeterminación Eso me va a dar Una Indeterminación ¿No? Si usted se da cuenta Me va a dar una Indeterminación Ahora ¿Cómo podemos Nosotros eliminar Esa indeterminación? Ahí No me va a servir Un caso de Factorización Que me permita Poder destruir Esa forma Indeterminada ¿No? Si usted se da cuenta No me va a servir Ahora Tenemos La única manera De Destruir Esa indeterminación Para Eh Garantizar La existencia De ese límite Si es que existe Es que podamos Aplicar el método Por camino Voy a escoger Caminos diferentes Que no he tomado ¿Si? Entonces un camino Diferente Yo me puedo acercar A través de este punto ¿No? Miren Yo me puedo De que manera Me puedo acercar Al origen Bueno Yo me puedo acercar Al origen Hago esto Aquí tengo Aquí tengo el punto Cero cero Entonces Voy a escoger Este camino Un camino Que pase por ese punto Es la parábola ¿No? La parábola Todos sabemos Que la parábola Tiene esta estructura ¿No? Y igual Y igual X cuadrado Entonces El camino Que voy a tomar Es cuando Y vale X cuadrado Entonces Si yo tomo Ese camino Miren como Me va a quedar Lo voy a llamar S sub 1 Entonces S sub 1 Van a ser Todas las parejas De la forma X y Y Que están en R2 Tal que Y es igual A X cuadrado ¿No? Es decir Que estoy hablando De la parábola Entonces Cuando yo Desargo el límite Yo voy a hacer esto ¿No? El límite Cuando X y Y Tiende a Cero cero Donde X y Y Deben de Pertenecer Al camino Al primer camino De esta función De dos variables Entonces Este límite En realidad Se me va a traducir O se me va La puedo reescribir De esta forma ¿No? Va a ser igual Al límite Cuando X tiende A cero De la función Definida En X Y Pero miren Que Y es X cuadrado Entonces Me quedó Un límite Mucho más fácil De calcular Y este límite Que ustedes ven aquí Yo lo puedo Resolver De la siguiente manera Donde vaya Y voy a colocar X cuadrado Entonces miren Como me va a quedar El límite Límite Cuando X Tiende A cero Entonces Fijan la secuencia De lo que voy a hacer Aquí Miren lo que va a pasar Aquí tengo X cuadrado Y acá tengo 2X a la 2 Bueno Lo dejo igual Aquí me va a salir X a la 4 Más 2X a la 2 Más Miren que aquí tengo 2Y a la 2 Pero ¿Cuánto vale Y? No perdamos de vista Cuánto vale Y Y vale X al cuadrado Pero como aquí tengo Y a la 2 Entonces si yo le coloco Aquí un 2 Entonces aquí también Tengo que colocar un 2 Entonces en realidad Y al cuadrado Va a ser X a la 4 Entonces voy a borrar aquí Y voy a poner El tercer término 2Y a la 2 Va a ser 2Y a la 2 Pero Y a la 2 Es lo mismo que tener X a la 4 ¿Eso no? Porque miren que Y Y vale cuánto? Y vale X cuadrado Si yo tengo aquí Y a la 2 Entonces aquí voy a tener X a la 2 Eleva a la 2 Y esto que está aquí Me sale X a la 4 Entonces por eso Que yo le coloco X a la 4 Y ese 2 que está ahí Es porque aquí viene un 2 Entonces borro Solamente era para justificar Lo que acaba de mencionar Ahora Más Y a la 4 Pero cuánto sería Y a la 4 Si yo coloco aquí un 4 Entonces aquí me va a quedar En que lado Eleva a la 4 Y recordemos que me queda La potencia en una potencia En la potencia en una potencia Los exponentes se multiplican 2 por 4 Lo voy a tener 8 Entonces yo aquí puedo poner Sin ningún problema X a la 8 Y esto que está aquí Divide a Bueno muchachos Esto que está aquí Está dividiendo a Lo que aparece en el denominador Si usted se da cuenta Lo que aparece en el denominador Sería esto ¿No? X cuadrado Más Y cuadrado Pero usted sabe que Y cuadrado Es lo que voy a poner X a la 4 Entonces miren Me quedó un límite Escrito en términos de X Y resolver ese límite Para nosotros es sencillo ¿No? No es No es de mayor dificultad Encontrar El valor de ese límite Porque simplemente Yo puedo hacer esto ¿No? Lo voy a hacer aquí abajo Aquí abajo Eso quiere decir Que el límite Cuando X Tiende a 0 Si usted se da cuenta Yo tengo aquí Terminos seminales Este X a la 4 Yo lo puedo reducir Con este 2X a la 4 Cuando yo Coloco el polinomio En orden Entonces aquí me va a salir esto ¿No? Límite cuando X Tiende a 0 No sé qué me sale Un X a la 8 Más X a la 4 Más 2X a la 4 Es lo mismo que tiene 3X a la 4 Más 2X cuadrado ¿Y esto que está aquí? Está dividiendo a X cuadrado Más X a la 4 Entonces si usted se da cuenta Este límite Al final Yo lo puedo requerir Así ¿No? Límite cuando X tiende a 0 ¿Qué puedo hacer? Bueno en el numerador Yo puedo factorizar Yo puedo factorizar Tanto en el numerador Como en el En el denominador Si yo factorizo En el numerador Yo puedo sacar factor Como un X cuadrado Si yo factorizo X cuadrado ¿Cómo me va a quedar El paréntesis? Bueno en el primer En el numerador Me va a quedar así ¿No? Si yo saco Como aquí tengo Un X a la 8 Y yo saqué Un X a la 2 Entonces aquí Me queda Un X a la 6 Más Como aquí tengo 3X a la 4 Como saqué Un X a la 2 Aquí me queda 3X cuadrado Más Más 2 Porque como aquí Tengo un 2X a la 2 Y como saqué Un X cuadrado Me va a quedar Simplemente un 2 Y en el denominador Yo tengo lo siguiente En X Tengo X cuadrado Más X a la 4 Yo puedo sacar También X cuadrado Si yo saco X cuadrado Aquí me queda 1 más X cuadrado Entonces yo puedo factorizar Yo puedo simplificar ¿No? Este X cuadrado Y este X cuadrado Se cancela Al final de cuentas ¿Qué me va a quedar? Me va a quedar así ¿No? Me va a quedar Límite Cuando X tiende a 0 ¿Qué me quedó en el numerador? En el numerador Me quedó X a la 6 Más 3X cuadrado Más 2 Y esto que ustedes ven aquí Está dividiendo a qué? Bueno muchachos Esto que está aquí Divide a 1 Más X cuadrado Me quedó Ese el límite ¿No? Si ustedes se dan cuenta Ese el límite De una fracción Y sabemos que el límite De una fracción Es el límite Del numerador Sobre el límite Del denominador Cuando nosotros Introducimos el límite En el numerador Miren lo que Lo que me queda aquí Muchachos Si Como el límite Como el límite Cuando X tiende a 0 Cuando nosotros Introducimos el límite En el numerador Y el límite En el denominador Usted puede Usted puede notar Lo siguiente Que el primer término Es 0 El segundo término Es 0 Entonces me queda El límite De 2 Cuando X Tiene a 0 Pero el límite De 2 Cuando X Tiene a 0 Eso es igual A 2 Sobre Cuando usted Introduce el límite En el denominador Porque recordemos Que tengo el límite De una fracción Y el límite Y el límite De una fracción Es el límite Del numerador Sobre el límite Del denominador Y el límite Del denominador Cuando el límite De 1 Cuando X Tiene a 0 Es igual a 1 Y el límite De X Cuadrado Cuando X Tiene a 0 Esto que está aquí También está nula Nada más me quedaría 2 sobre 1 Y 2 sobre 1 Es igual a 2 Entonces ¿Eso qué quiere decir? Que cuando Nosotros analizamos El límite En el primer camino El primer camino Me dio 2 Entonces Voy a tomar Un segundo camino Y vamos a analizarlo Veamos Que nos va a dar El segundo camino Cuando yo analizo El límite A partir del segundo camino Miren Que nos va a quedar Nos va a quedar Algo como esto Voy a buscar aquí Una hoja en blanco Voy a coger Un segundo camino Pero Ustedes saben Que hay Infinitos caminos ¿No? Miren Si usted se da Cuenta Está pasando Lo siguiente ¿De qué manera Yo me puedo acercar Al 0, 0? Bueno Dice esto Miren que yo me puedo acercar A través Del origen Por aquí Me puedo acercar Por aquí Me puedo acercar Por aquí Me puedo acercar Por infinitas rectas ¿No? Entonces Esa infinita recta Yo la voy a llamar Un nombre Yo voy a coger Esa recta Yo la voy a llamar De esta forma ¿No? Como es infinita Yo voy a coger Una en particular Y igual MX Donde M Pertenece a los reales Miren que cuando Como M Pertenece a los reales Puede ser Y igual 2X Puede ser Y igual 3X Puede ser Y igual 50X Puede ser Y igual 20X Es decir A infinitas Entonces Mi Mi Segundo camino Yo lo puedo refirir Así Este sub 2 Va a ser Todas las parejas Límite cuando Límite cuando X Cuando X Y Tiende a 0 0 Donde X Y Va a pertenecer Al segundo camino Y esa función De dos variables Simplemente Yo la puedo Recribir Así Entonces Miren que va a ser Va a ser El límite Cuando X Tiende a 0 De la función Evaluada En el punto X Y Pero miren que Y es MX ¿No? Y es igual MX Entonces En realidad Esto que está aquí Va a ser Igual A el límite Cuando X Tiende a 0 De la función En el punto X MX Donde vaya a Y Voy a colocar MX Si usted se va A la función Original Miren cual es La función Original La función Original Vamos a ver Si la puedo Reescribir Por acá Para que la tengamos Presente La voy a poner Aquí de color Ronde F De X Y Es igual X a la 4 Vamos a ver Aquí X a la 4 Más 2 X a la 2 Más 2 Y a la 2 Más Y a la 4 Esta función Divide a X cuadrado Más Y cuadrado X cuadrado Más Y cuadrado Entonces Si usted se da cuenta Donde vaya a Y Yo voy a colocar MX Es la segunda componente Entonces miren como me va a quedar esto Aquí me va a quedar Y a la 4 Me queda igual Y a la 4 Más 2 Y a la 2 Más 2Y a la 2 Miren que aquí aparece Y a la 2 Pero mi Y vale MX Entonces aquí me va a quedar 2 M a la 2 Por X cuadrado Esto no Me va a quedar así Esto que está aquí Lo voy a poner Ahora La El último término Y a la 4 Bueno Y a la 4 es lo mismo Como Y vale MX ¿Verdad? Entonces aquí me va a quedar M a la 4 Por X a la 4 Y esto que está aquí Está dividiendo a Bueno Colocamos lo que divide Si usted se da cuenta Esto que está aquí Está dividiendo a X cuadrado Bueno aquí tengo X cuadrado Más Y cuadrado Pero Y cuadrado Como Y vale MX ¿Verdad? Y aquí lo señalo Y vale MX Entonces simplemente Y cuadrado ¿Qué sería? Y cuadrado sería M al cuadrado Por X al cuadrado Cuando usted Sigue operando ese límite Usted llega a esto ¿No? Que el límite Cuando X tiende a 0 ¿Qué podemos hacer ahí? Bueno si usted se da cuenta Podemos sacar Factor común Tanto arriba Como abajo Arriba El factor común Sería X cuadrado No otra vez Sería X cuadrado Si yo saco X cuadrado En el numerador ¿Qué me sobrevive? Me va a quedar aquí X cuadrado El primer término Más 2 Más El segundo término Que me va a ser 2M a la 2 Más El último término Como saqué X cuadrado Aquí me sobrevive M a la 4 Por X cuadrado Eso no Es lo que me sobrevive Y esto que está aquí Esto que está aquí Está dividiendo Vamos a dividirlo bien Esto que está aquí Divide a Lo que tengo en el denominador Si ustedes se dan cuenta Lo que tengo en el denominador Yo también lo puedo factorizar Yo puedo sacar aquí X cuadrado Si saco X cuadrado Aquí me queda 1 más M cuadrado Ahora Podemos notar lo siguiente Que aquí tengo X cuadrado Y aquí tengo X cuadrado Lo podemos cancelar Al final de cuentas A mí me va a quedar Este límite A mí me va a quedar Este límite Me va a quedar Límite Cuando X tiende a 0 ¿De quién? ¿Qué me quedó en el numerador? En el numerador Me quedó esto X cuadrado Más 2 Más 2M a la 2 Más M a la 4 Por X a la 2 Y esto que está ahí Está dividiendo a qué? Bueno muchachos Esto que está aquí Divide a 1 Más M a la 2 Ahora Si usted Usted puede notar lo siguiente Me quedó el límite De una fracción Y el límite De una fracción Sabemos que es el límite Del numerador Sobre el límite Del denominador Pero el límite Del numerador Cuando nosotros Introducimos el límite Como X tiende a 0 Yo puedo Yo puedo notar Lo siguiente Si usted se da cuenta Lo voy a señalar aquí De color rojo Este que está aquí Se anula Es 0 Este que está aquí Se anula Es 0 Entonces En el numerador Cuando yo aplico el límite Me va a quedar esto ¿No? Solamente me va a quedar 2 Más 2 M a la 2 ¿Sobre quién? Sobre Vamos a poner aquí La rayita Sobre Cuando usted introduce El límite En el denominador El 1 Más 6 M a la 2 Está actuando Como una constante Porque ese límite Cuando X tiende a 0 Pero como no tengo X por ningún lado Entonces El denominador Va a quedar igual 1 Más 6 M a la 2 Si yo factorizo El numerador Puedo factorizar Al 2 ¿No? Entonces aquí me queda 1 M a la 2 Y acá tengo En el denominador 1 M a la 2 Entonces Si usted se da cuenta Yo puedo cancelar ahí ¿No? 1 M a la 2 El camino Que yo tomé aquí Fue una familia De rectas Bien Que yo tomé Y igual Mx Es decir Tomé una familia Una familia de rectas Que son estas rectas Que ustedes ven aquí Son estas rectas Que ustedes ven aquí Hay infinitas rectas Que son estas Que ustedes ven aquí Entonces Esa familia de rectas Es lo que yo llamo Y igual Mx Es lo que nosotros Llamamos Y igual Mx Como hay infinitas Entonces estoy generalizando ¿Si? Yo puedo tomar Y igual X Y se va a cumplir Sin ningún problema Pero yo puedo tomar cualquiera ¿No? Como hay infinitas Entonces estoy generalizando Esa infinita Esa familia De rectas Yo la puedo llamar Y igual Mx No de M Es la pendiente M es un valor real ¿No? M toma valores reales Entonces Para no quedarme Con una Con dos en particular Yo puedo generalizar Y igual Mx Y con esta familia De rectas Me da dos Entonces Esto me está diciendo Ya yo puedo inferir Que el límite es cinco O me dos caminos Y me da el mismo valor Entonces yo puedo decir Que el límite de la función Si es cinco Y vale dos Entonces Si un estudiante Todavía tiene alguna duda Bueno Toma un tercer camino ¿Cuál es el tercer camino Que podemos tomar? Bueno Miren Voy a coger un tercer camino Para que solamente Ustedes sepan Que también Si yo pongo un tercer camino Me tiene que dar dos Entonces Ese tercer camino Que voy a tomar Me voy a acercar Que no lo hemos hecho Me voy a acercar Al punto Que estamos analizando Ustedes saben Que estamos analizando El punto 0,0 Entonces Me voy a acercar A ese punto A través del eje De la C Por aquí De la C Límite Entonces aquí pongo Me voy a sobrevivir Me voy a sobrevivir Me voy a quedar X a la 4 Más 2 X a la 2 X a la 4 Más 2 X a la 2 Sobre quién? Sobre X cuadrado Sobre X cuadrado Bueno miren Miren lo que podemos hacer ahí Yo puedo sacar factor común En el numerador El límite Cuando X tiende a 0 Si sacamos factor común En el numerador Aquí me queda X cuadrado Si sacamos factor común Aquí me queda X cuadrado Más 2 Sobre quién? Sobre X cuadrado Pero tengo X cuadrado Arriba Y tengo X cuadrado Abajo Se cancela Entonces aquí me queda Límite Cuando X tiende a 0 De quién? De esta suma X cuadrado Más 2 Y sabemos que El límite de una suma Es la suma de su límite Entonces yo puedo hacer esto Esto que está aquí Va a ser El límite Cuando X tiende a 0 De X cuadrado Más El límite Cuando X tiende a 0 De qué? De 2 Y esto que está aquí Aquí es igual El límite de X cuadrado Cuando X tiende a 0 Es 0 Más El límite de 2 Cuando X tiende a 0 El límite de una constante La misma constante 0 más 2 Y 0 más 2 Es igual a qué? 0 más 2 Es igual a 2 Entonces tome un tercer camino Y el tercer camino Nos da 2 Entonces usted se puede dar cuenta Que para el primer camino Me dio 2 Para el segundo camino Me dio 2 Y para el tercer camino También me dio 2 Entonces que podemos afirmar? Entonces yo puedo afirmar lo siguiente Yo puedo afirmar lo siguiente Que este límite si existe Este límite que usted ve aquí Existe Y vale cuánto? Cuando este límite existe Y vale 2 Eso es lo que El límite si existe Y vale 2 Entonces miren como nosotros Podemos modelar Toda esta situación Con relación a la parte De los límites Límites De funciones Definidas En 2 variables Entonces miren Es muy importante Que toda esta terminología Toda esta técnica Que estamos mencionando El límite de funciones De 2 variables Nosotros la tengamos Allí presente Porque esto es fundamental Cuando el límite de una función Nos da una indeterminación Y que nosotros no podamos Eliminar esa indeterminación De la forma usual Nos toca recurrir A límites Al camino por trayectoria O camino por El método por camino O método por trayectoria Entonces hay infinitos caminos Pero con que tome 2 o 3 Es suficiente Si? Ya con 2 o 3 Me va a mostrar a mi Cuál es la tendencia Si yo cojo 2 caminos Y no me da igual Entonces ya yo puedo decir Que el límite no es 5 Pero si yo cojo 2 caminos Y me da igual Ya yo puedo decir Que el límite es 7 Y vale eso Que no está andando Si? Entonces Aquí finalizamos El primer video Este es lo que Podemos realizar Con el primer video En el segundo video Vamos a estudiar La parte de la continuidad De una función Vamos a ver Cuando la función Es continua Y para eso Pues vamos a Recordar El concepto de continuidad Que ya ustedes conocen De cálculo diferencial Pero acá Lo vamos a aplicar Para funciones definidas En dos maneras Entonces nos vemos En el próximo video Para estudiar Lo que es la parte De continuidad Lo que es la parte De continuidad Vamos a ver